¡Hola, hola, Tamara Yañez! ¡Hola, Cote! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y tú? ¡Bien también! Hoy día sí estoy, hoy estoy viva, ¿no? Como el capítulo pasado, que era un cadáver. Pero se pasó bien. Se pasó bien, sí. Lo recibieron muy bien las amics. Se recibió bien porque era nuestro capítulo del horror en el mes Patricia Maldonado. Pero, weona, transparentemos, ¿ah? Yo, literal, paramos 15 veces ese capítulo. Yo me estaba muriendo, weona. ¿Querés decir qué te dio? No, sí, no, sí saben. Y ya lo conté, que me dio colites. Pero fue muy loco porque yo llegué, me conté contigo y me sentía bien. Sí, po. Y a medida que empezó el capítulo, me empecé a sentir mal, weona. Sí, encima estaba como nublado, entonces no era... Y tenía calor. Y me fui a blanco, ¿te acordás? No, sí, paré, weona, caleta de veces. Me sentí acumulado yo. Cómo lo vio, cómo lo vio. Pero salió todo bien. De hecho, yo creo que es el capítulo más corto que hemos hecho del Club de Lectura. Duró casi como clavado una hora, sí. Pero es que también no nos pidan más y el libro... El libro era cortito. Tenía como 100 páginas. Sí, era cortito. Se hizo lo que se pudo. Se hizo lo que se pudo. ¿Sabés que igual me faltó harta talla que tenía pensada, weona? Sí, pero te sentí ahí malita, po. Sí, porque yo dije, weona, ¿tenía lista la talla? Para tirar ahí el club de la comedia, el club de la pelea, todo eso. Esas comparaciones, bueno, y se me olvidó. ¿No quieres tirarla ahora? Culpo a la caca. Bueno, este capítulo tiene mucha caca también. Sí. Bueno, así, con estas hermosas palabras, le damos la bienvenida a todas, todos y todos a este podcast que se llama... El Club de Lectura de las Amigas. Y generalmente en estos capítulos donde hablamos de libros, de celebridades, o que están bien trending, llega gente nueva, así que presentémonos. Presentémonos. Hola, mi nombre es Tamara Daniela Yoño y soy Arce, soy bibliotecaria. ¿Cómo que? Soy bibliotecaria, mujer talentosa, risa única, me encanta la farándula. Fui a ver Crepúsculo el jueves. Así es. Amale, Eduardo, y es una superestrella. Muchas gracias. Yo me presento. Hola, soy María José Castro, alias Soy Lady Ganga en redes sociales. Te busco el dato, la oferta, pero también el dato práctico y te doy amistad. Soy tu amiga fiel. Tengo corazón. Tengo corazón y aquí estoy. Solo voy a decir, así se describe a las personas, Matthew Perry. Sí, bueno, el día de hoy. Bueno, y en este podcast, ¿qué es lo que hacemos? Leemos libros que nos interesan, dejando de lado eso que le dicen el placer culpable. No existe. Y amando el fomento lector. Mucho. Porque tú puedes leer lo que tú quieras y no te dejes juzgar por lo que lees. Así es. ¿Quieres leer Pilar Sordo? No te preocupes. Léelo. Nadie te está haciendo shaming. Nadie te está haciendo shaming. Así es. ¿Quieres leer Farándula? Dale. ¿Quieres leer Cote López? Allá vamos. Allá vamos. Pero, por eso, creemos en el fomento lector. Y el día de hoy, ¿qué fue lo que leímos, Tamara? Mira, está un poco complejo el título porque encima, bueno, leímos en inglés la biografía de Matthew Perry. Espera, me estoy buscándole el nombre. Acá te tengo el nombre. Dale. Friends, Lover, and the Big Terrible Thing. Que significa Amigos, Amantes y La Gran Cosa Terrible. Así es. Publicado el primero de noviembre de este añito. Sí, así que estamos bastante como en boga. Sí, ya teníamos planeado los libros antes que se habían lanzado, así que por eso no lo habíamos leído. Pero eso. Tercer libro en inglés ya de este club de lectura, ¿o no? Creo que más. Se te está olvidando de la Jamie Lynn. Por eso, por tercero. Jamie Lynn. El de la Holly. Ah, tercero. Cuarto. 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 Cuarto, sí. Incluso pueden ser más, no tengo idea. No, yo creo que es cuarto porque la Holly fue el primero. Sí. Después viene Jamie Lynn. Después el de la... El de la Jamie Kurnit. Janet Curty. Janet Curty, que es mi libro favorito hasta el momento del año. Muy bueno. Muy buen libro, muy buen libro. Y este que... Matthew Perry. Matthew Perry. Ustedes deben conocer a Matthew Perry, 53 años, actor, interpretó a Chandler Friends. Y les vamos a contar todo lo que dice este libro. Pero antes, Tamara, démosle un cariñoso aplauso majestuoso para quienes nos escuchan en este querido podcast de libros y que nos dejan comentarios en las redes sociales. Sí. Antes de eso, yo creo que hay que poner un tema porque siempre se nos olvida. A ver, ¿qué tema? ¡Suscribite! ¡Suscribite! Así es. Queremos pedirles, como siempre... Espérame. Bueno, vamos a dejar el like de foto. Que por favor se suscriban. No solo a este podcast, sino a todo el Amicaverse. Así es, así es. Con la ayuda de mis amicas, al cine con las amicas, el consultorio de belleza de las amicas. Y el de Andrea Hartur. ¡Archivo criminal! Es tan simple, no cuesta nada. No. Y si están en eso, por favor, también si nos quieren calificar cinco estrellitas... No estaría malo. Su like, su estrellita... Su like es mi sueldo. Y su suscripción es mi sueldo. Oye, Tami, viví un hito épico para el club de lectura. ¿Qué cosa? Lo puedo comentar porque ya salió el capítulo. Muy bien. Estuvimos con Wendy Zulca. Con Chalalora. La cantidad de gente que me escribió y me dijo, oye, ¿cómo es posible que Wendy Zulca esté aquí? Y las amicas que le hicieron un podcast... No. Según Wendy Zulca, me la entrevistamos para ahí el capítulo Ánimo, Ánimo, Ánimo de Amicas. Según Wendy Zulca escuchó el capítulo del club de lectura. ¿Y tú crees eso? No lo sé. Pero siento que Wendy es una persona de alma pura. Tal como le decíamos cuando grabamos ese capítulo. Que la queríamos abrazar mucho. Lo hace. Es una persona muy buena. Me gustó mucho cómo se enfrenta al mundo, sus planes. Y sentí que es una cabra buena. Sí. Sí. La querimos mucho. Siento que junto con Janet McCartney son de las personas en este podcast que las queremos abrazar. Le llevé el libro, po. Le llevé el libro y le dije, por favor, Wendy, fírmame tu libro. Y me dijo, yo le conté que lo compré en Argentina cuando viajé y no sé qué. Y me dijo, ¿cómo no lo vendieron acá? Y yo le dije, no lo vi. No lo vimos acá. No, yo no lo vi acá. Yo también te traje uno, ¿cierto? Sí, sí. También tengo mi copia. Y dice, qué lindo conocerte con mucho cariño a tu amiga Wendy Zulca. Wendy Zulca es amiga. Escribe muy lindo. Y lo que me llamó la atención es que trató de que yo le regalara el libro. Porque me dijo, yo no tengo ninguno. Y yo le dije, ¿pero cómo no tenés ninguno? Dijo, pucha, es que los que tenía los regalé y ya no me quedé sin ninguno. Y yo, pero Wendy. Y me dijo, regálame este, ja, ja, ja. Y yo como, no. Bueno, Wendy Zulca. Ah, no, pues Wendy ya se fue. Sí, pues ya se fue. Y ojeó el libro un rato. Y tú estuvo mirando la foto. Y decía, qué lindos recuerdos. Regálamelo. Y yo, no. Perdón, Wendy. Sí, pero bueno, estaba presentando. No, me encanta. No sufrí. Viste, ahí tienen una persona que no sufre ante la presión. Es como, no. No. No, linda Wendy. Un encanto. Así que me encantó. Me encantó Wendy. Agradecida. Agradecida. Así que, eso. Ahora vamos a los saludos. Ya, y tú nos vas a contar tu momento épico. Ah, perdón. Mi momento épico. Por favor. Puede saltarse al minuto. No se cuente. Hay gente que no le gusta cuando hablamos de nosotras. Sí, como, el libro comienza en el minuto 29. Yo, el día jueves de la semana pasada, después de insistencia e insistencia e insistencia, eso no quiere decir que tal vez en el futuro nosotras no vayamos a organizar uno propio. Vamos a decir que intentó, se mandaron correos, correos no fueron escuchados, fueron enviados. Se intentó ser, nos pedimos que fueron enviados. Ustedes mismas hicimos presión, aún no funciona nada. Aún no han respondido. Pero no vamos a apelar a nadie porque nunca sabe. Uno nunca sabe, corazoncito, wing wing. Sí, Tamara va a apelar y va a decir que faltó para Fernalia porque fui el jueves junto a mi amiga Caro a ver. Crepúsculo. Cuenta tu experiencia. Bueno, Tamara se pasó todos los protocolos básicamente por el ASS e hice cuatro lives. Sí. Igual, amigas, yo quiero decirles, las quiero mucho, pero en serio se pusieron a preguntarme, viendo yo Crepúsculo en el live, ¿dónde estáis? ¿Qué cine? Como si le fuera a contestar en ese momento. Claro. No iba a pasar. Y lo va a hacer muy bien con la Caro, gritamos mucho. Quiero pedirles disculpas si es que me está escuchando la niña que estaba delante de nosotros, aunque muy ilusa la mica, con su pareja, su hermano, su poloro, no sé qué era, que nos hicieron callar. Varias veces. Como... Shhh. Como mal. This is the Crepúsculo experience, amiga. Se hicieron virales todos los videos. Obvio que todas las ridículas y tal. Oye, aunque me pasó un efecto Mandela. ¿Cuál? Eduardo nos dice, this is the skin of a killer, Vela. Dice, this is the skin of a killer, punto. Ya. Nos sale el Vela. A ver, vamos a ponerlo. No existe. Te juro que queda, porque todo el cine gritó, this is the skin of a killer. Y bueno, se calla y está gritando. Vela. Vela. O, a ver. Mira. People would know we're different. You're beautiful. This is what I am. This is the skin of a killer. Tienes razón. This is the skin of a killer, Vela. No, dice Vela. This is the skin of a killer. Y estaba gritando, this is the skin of a killer, Vela. Ya, pero cuando... Y, 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 y. Cuando esa escena, say it. Out loud. Estaba gritando. Vampire. Yo no puedo creer que... Yo me lo perdí, porque tenía una reunión ese día. Una cena en la noche. Y dije, no, Tami, no puedo creer ese día. Fuimos con la Caro y su hermana. Y la Caro, de hecho, me dijo así como, bueno, yo creo que la Caro hubiera alucinado. Si yo llego con, oye, Caro, vine con una amiga. Y lo que me pute, sí, es que ese día, a las 7 de la tarde me cancelaron la cena. Y fue como, puta, podría ir yo con Tami. Sí, porque era la 10 y cuarto. Por la chucha, güey. Encima, porque... Ya, pero esperemos, crucemos los dedos. ¿Quién sabe si es que podemos lograr la función especial? Yo lo único que sé decir es que si eso se concreta, Tamara se encargará personalmente de hacer para hacer nada. No, para hacer nada, de tener su Eduardo ahí. No tenían ni siquiera el póster. Indignación. No te cuesta nada mandar imprimir uno. Literal. Vamos a ver, vamos a ver si es que se puede volver a hacer algo. Así que, Cinecolor, contigo quiero hablar, porque necesito la parafernalia. Cinecolor, this is the king of a Tami. Claro, estamos haciendo esto. Así que, ojalá salga cremoso. Por lo menos, por lo menos la primera. No, porque todo el mundo va a maratón con la amiga. No, sí, yo creo que la primera, es la primera, es la primera. No nos pidan tanto, no nos pidan tanto. Ya. Bueno, y cuando sale Charlie Swann por primera vez, yo creo. Calzones al suelo. Calzones abajo. Y cuando entra Carlisle, también. Y yo gritando, ¡Es Dios, sí! En el cine. Y está la buena. ¡Ah! Y después cuando la buena entra y la Rosaline rompe, pero cuando se la va, se vino abajo, al suelo, porque cuando se empiezan a escuchar los acordes de... ¡Tan, tan, tan, tan! Me imagino ahora. Y yo como, dice cine, y yo ahí le pego a la cara. ¡Uf! Esto es cine. Cinematografía con el pucho en la boca. Yo, ¡Live! Y la cara encima me dice como, entró una persona de Cinépolis. Y yo como, ¡Fuck the police! Voy a hacer el live igual. Sí, yo creo que era de cine épico, bueno. Muy épico. No estaba lleno, yo creo que es culpa de que... Había muchas salas que lo estaban mostrando. Exacto. Entonces hubo una función antes a las 7, y de hecho me daba mucha gracia que las amigas me mandaban y me decían, yo estoy aquí en la estación central, yo estoy aquí en ese 2, entonces yo era como, estamos todas viendo, estamos al mismo tiempo. Estamos todas al mismo tiempo. Y después me mandaron que fueron a ver Luna Nueva ayer. Ya. No, ayer fue sábado. El viernes fueron a ver Luna Nueva, anoche fue Eclipse. Igual yo quería ir el viernes para ir a ver la cabeza flotante del Eduardo. Y después cuando se saca la ropa así, desnudo. No, y cuando vemos la última, cuando está Carlyle cortado de cabeza. ¡Spoiler! Que se me gala. Ya, pero sí, sorry. Por la Caro hablamos mucho rato. La cabeza, ya, yo le... No, que deseamos como. Como nuestra, porque obviamente en esa época no era más amiga, nuestra experiencia en el cine, como fans, porque esa parte no está en el libro. Entonces cuando pasa, yo tengo el recuerdo de agarrar a mi amiga que estaba en ese momento y era como, ¡huevos, no está en el libro! ¡Esa huevos no está en el libro! A ese nivel gritando. Y era como ahora, bueno, tenemos que repetirlo. Sí, así que esperemos que Cinepolis se ponga las pilas. Que nos pesquen. Por favor, respondan al correo. Entonces, vamos a los saludos del capítulo anterior de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Mucha gente me preguntó, no sé si viste mis historias, pero vayan a ver que está en YouTube el musical con David Hasselhoff haciendo Dr. Jekyll y Mr. Hyde en la mejor web del mundo. Qué locura, Tamara, es la reina de encontrar cosas así. Muy raras. Ya. Mi ET escribió, con este capítulo me acaban de salvar una prueba del libro. Mil gracias las TKM. Me encanta ayudar siempre a la juventud. Me encanta. Decir que mucha gente, Cote, bueno, les gustó mucho el libro, lo pasaron súper bien, pero habían muchos amics que no sabían lo del final. Qué lindo. Bueno, entonces era como, mira, Kike 0088 escribió, Juggernaut, dos puntos, fuerza a la que nada puede detener, de avance destructivo y devastador, monstruo, gigante, tiene bastante sentido si pensamos en el villano de los X-Men del mismo nombre. Lo relacioné de inmediato con ese personaje. Saludos, amicas. Era porque nosotros no sabíamos que Chucha era un Juggernaut, que le decían que era el señor Hyde. Y era como, qué Chucha esa hueá, como la caña. Verdad, 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 verdad. Ya, Paloma.gonza Donoso escribió, estuve pensando todo el rato en el capítulo de Silvestre Tripiolín, donde el pajarito se caía en la fórmula del doctor, no, de Mr. Hyde, y se hacía gigante y monstruoso. Creo que me acuerdo, creo que me acuerdo. Trauma de infancia, ja, ja, ja. Mucha gente, ¿cachai?, que no sabía que era de un libro porque lo había visto como en otras cosas. Con referencias de cultura pop, ¿cachai? Exacto. Entonces imagínate, alguien lo sacó de Silvestre Tripiolín. Ya, Andreita Gaete escribió, iba a decir Gate. No tengo que leer más libros en inglés, me fue que quedó muy Spanish. Spantami Spanglish. Voy en el taco de vuelta a Santiago, puse el podcast, el panorama fue así, mi suegro sin entender nada, mi pareja, ¿por qué cantan esa guacha me quita los Calvin Klein? Y yo llorando de la risa, son las mejores, el chismecito de Harry se viene bueno, porque sí, en enero, no, febrero para nosotras, se viene. Sí, estamos esperando que salga ese libro. La biografía. Ya, ahora vienen saludos varios, cumpleañeros y bla, bla, bla. A ver. Quiero mandarle un saludo a la amiga Carla Iturrieta, quien ayudó a mi hermanísimo, o sea, a mi amadísimo hermanísimo Francisco Yañez en su tesis. Así que la amiga le prestó todo lo que fue su ayuda a mi hermano, porque está terminando la tesis de psicología, Hernano, que te vaya muy bien. Después tengo, eh, tititititi, ya. Consuelo quiere saludar a su amiga Gaby Suárez, porque el podcast las unió y nos acompañó mientras vivimos la pérdida de una de nuestras mejores amigas del colegio. Ay, les mando un abrazo gigante, chiquilla. Escucharlas nos hizo volver a acercarnos y apoyarnos en la pena. Y ahora soy mega fan, gracias a ella ya estamos más cercanas que nunca. Así que amiga Consuelo y a la amiga Gaby, un besito muy, muy grande. Después, eh, Daniela Pastene escribió que le quiere mandar un saludo a su mejor amiga Cote González, que va a estar de cumpleaños el próximo domingo 13 de noviembre. Y a María que nosotras le mandáramos un saludo. Así que feliz cumpleaños, Cote González. Para que no se confunda con esta Cote. Cote González, muy, muy feliz cumpleaños. Y tu amiga Daniela Pastene te los desea también. ¡Yay! ¡Woohoo! Ya, démosle entonces. Vamos con la primera sección. Espérate, no hemos dicho que vamos a leer el próximo libro. ¡Ah! Tamara, por favor, esto tú lo estás esperando hace meses. ¡Meses! Le por favor cuenta. Porque además, ojo, esto va a ser capítulo de antología. ¿Por qué este libro no está acá? No está acá. Es un gran hallazgo de nuestra querida bibliotecaria. Mira, todo esto hay que agradecérselo no solo a mi amica personal, a y de la conductora del podcast Crazy Stupid Podcast, que vive en Estados Unidos, sino que al difunto Twitter. El difunto Twitter... O sea, aún no muere. Mira, está ahí medio comatoso por lo que están comentando. Ya. Resulta que un día todos... Yo veo al Chino Río Trendyctópica, pero así que lo veo normal. Mira, estábamos todos en internet un día muy random y de repente aparece una foto de una portada, a la cual todos dijeron, oye, esa hueá tiene que ser fake porque está en inglés. Y yo dije... Y me dijeron... Y yo dije, ¿qué? Y yo dije, ¿qué? No, ¿cómo es audio? Y yo me dije, ¿es esto real? Algo así, ¿no? Sí, es ese. La Laura nos lo mandó al WhatsApp. Sí. Y dijo, oye, ¿será esta hueá real? Y yo dije, espérate, voy a googlear. Y está guapo, en inglés, en Amazon, costaba como 30 dólares la hueá. Y yo dije, nones, esta hueá no me la gana. Y yo dije, es imposible que vayamos a leer a Cristian de la Fuente en inglés. Esta hueá se lee en español. ¿Y cómo se llama el título de esta obra de arte? ¿Caliente, apasionado, ilegal? ¿Por qué casi todo lo que los americanos piensan de los latinos? Quizás sea verdad, la cosa más funable del mundo. Entonces, yo me meto a internet y me sale que hay una página como una especie de book depository, pero de libros de segunda mano. Gringos. Gringos. Y me aparece este libro de Cristian de la Fuente como libro usado, como a 5 dólares, ponte tú, en español, pero no hace envío a Chile. Y yo dije, la mala desespera. Concha tu madre. Y le habla a la idea y le digo, oye, Aide, te puedo pedir un favor. Igual es cacho. Yo nunca he comprado en esta página, entonces no sé cómo funciona. Y nunca he vivido en Estados Unidos, entonces no sé cómo funciona el correo de esta cuestión. ¿Sería posible que tú no se diga más? Yo te lo compro. El problema era que esto se hizo como en mayo. Así es. Por eso te digo que Tamara llega meses esperando este momento para anunciárselos. Y de mayo a esta parte, Cristian de la Fuente, muchas cosas se dijeron, muchas cosas se hicieron. De hecho, siento que casi que Tamara como que predijo Cristian de la Fuente. Porque cuando esto pasó, Cristian de la Fuente literal, era Cristian de la Fuente. Y como que uno no lo pescaba. Como que se había mandado unos comentarios me funables. Pero ni tanto, no era tan facho 100%. Claro, como que se había... No, ¿sabís qué? En esa época salió la entrevista, ¿te acordáis? Con el Martín. Y se pegó esos comentarios como que era el hijo del amante, ¿te acordáis? Claro, como el primer Cristian de la Fuente. Exacto. Y de ahí vino todo lo del rechazo. Y yo dije, ¿what? ¿Esto es real? Y Aide viajó ahora por las fiestas, por fin de año, acá a Chile y me trajo. Y no solo me trajo ese. Me trajo el libro de Alan Rickman y me trajo el de Tom Feltor. Es decir, que tenemos puro arte, pura carne buena. Calidad. Seguro Guayú. Guayú te vamos a dar. Guayú va a cerrar el año. Entonces yo, pensando en esto, como ya, estamos leyendo en noviembre Matthew Perry. ¿Qué es el siguiente libro? ¡Este! ¡Se lee! Te dijo la Cotello. Ok, vamos a leer dos libros a fin de noviembre. Caliente, apasionado, ilegal. Así que nada. Así que prepárense, prepárense. Funas, funas. ¿Tú crees que...? Ahora sí, mira. Decir, como disclaiman, si esta es la primera vez que nos escuchan. La única, como, mala palabra que nos ha llegado por algún libro famoso, literal, fue la pareja de Savka Polak. Suponemos, porque no sabemos si era o no. No, si era, pues se cuenta que después estaban en unas fotos. Y por eso cachamos que era la pareja. Bueno, sí, pero suponemos igual, pero sí. Si es que no fue la mismísima. Exacto. El punto está, tú crees que esta será la vez en que nos veamos enfrentadas a... No lo sé, Tamara. De que me da cosa, me das cosa. Pero lo importante es que vamos a leer este libro de Cristian de la Fuente. De Cristian de la Fuente. Que sí me acuerdo cuando un danza indígena se le decía, Cristian de la Fuente. Cristian de la Fuente. No va a servir mucho eso, porque, contexto, es de esa época, de cuando Cristian de la Fuente triunfó. Por eso era latino, caliente. No, y la portada es muy como Dancing with the Stars. Estaba joven ahí. ¿Salió segundo, tercero? No me acuerdo. Hay que revisar eso. Después de ver el hermano. Sí. Hoy estoy pegada con el hermano. Bueno, de hecho tenemos que terminar pronto porque yo necesito ver la gala de eliminación. Te culpo. ¿Lo estáis viendo? Pero sí, po. Bueno, hoy día se va la tora, estoy segura. No. Yo creo que se va la tora, elimina. Aguante, Plutote TV. Ya, amiga, vámonos entonces. Gracias, señor Paramon, que me da de comer todos los meses. Estoy esperando que hagan lo suyo en Chilevisión. Por favor, por favor. Vámonos entonces a nuestra primera sección. ¿Qué tengo en mi mano? ¿Qué tengo en mi mano? Es presentado por Mindy. Salud mental a tu alcance en modalidad online. Agenda tu primera sesión con 50% de descuento. Mindy, ¿qué tienes en mente? Vamos a partir con lo que tenemos en nuestras manos. Es nada. Tamara. ¿Has escuchado ese audio que es, I hope you're hungry for nothing? Esto. Pero antes le vamos a dar un aplauso a nuestros queridos oficiadores que nos apoyan este proyecto. Muchas gracias, Mindy. Gracias, Mindy. Porque tú tienes salud mental, tú tienes salud mental, yo tengo salud mental y muchas cosas más. Y, Tami, bueno, el día de hoy, Mindy, como siempre, nos tiene una dinámica en esta oportunidad. La palabra dinámica me trae flashback de Scout. Porque, bueno, vamos ahora a hacer un ejercicio de ayuda a memoria. Ya. Así que ustedes también lo pueden hacer en la casa, ¿bueno? Ok. Pónganle stop eso sí después de la pregunta, porque no hagan trampo. Sí, la idea es que ustedes hagan así como un fitness mental, ¿cachai? Ya, a ver. La pregunta dice así. Ya, a ver. Sin repetir, sin equivocarse. Esto es como la cultura chupística, ya, a ver. Cultura mindística. Ok. Sin repetir ni equivocarse. Nombra. Cinco títulos de la saga papelucho. Marciano. Ya. Mi hermana He. Ok. Mi hermano hippie. Ya. Hay uno que es como patriótico. Ya, no, no. Historiador es ese. Ya, historia. El historiador. Casi huérfano. Ya, sí. Y... Ahí están los cinco. Ahí están los cinco. Pero ojo que Marciano no se llama. El diario secreto de papelucho y el marciano. Oye, me están mintiendo porque yo siempre... Todos eran papelucho y algo. Así que bueno, estuviste bien igual. Ya, ok, ok. Estuviste bien. Así que le vamos a dar... Decir que mi fitness fue acordarme de las portadas. Muy bien. ¿Sabéis que el historiador yo lo regalé una vez como souvenir? ¿A quién? A una amiga que vino de intercambio. Bueno, no una amiga. A una niña que conocí en el colegio que vino de intercambio. De Suecia. Fue un buen regalo. Fue un buen regalo, sí. Y bueno, Mindy lo que nos llama es a mantener la mente sana. Porque también hay que tener el cuerpo sano, pero la mente también es muy importante. Muy importante. Por eso nuestros amigos de Mindy nos ayudan con psicología y nutrición. Para nosotros a un precio asequible. Como siempre. Ya saben, encuéntrenlos en Mindy.cl. Eso es. M-I-N-D-Y.cl. Y síguelos también en Mindy-ps. Eso es. M-I-N-D-Y-G-P-S. Como psicología. Y ya saben que Mindy ¿Qué tienes en mente? Yo tengo en mente un tremendo aplauso para Mindy Y ganas de empezar a pelar a Chandler No, Matthew Perry me cago a Chandler Vamos a decir lo siguiente Como le dijimos I hope you're hungry For nothing Porque la verdad es que Nosotras no queremos decir Que bajamos el libro No podemos negar ni confirmar De donde fue adquirido este libro Pero decir que este libro no está en Chile Está por busca libre en español A 30 mil pesos 28 mil y tanto Y se demora, si lo comprábamos Iba a llegar como a inicios de diciembre Eso es uno Dos, pero así como comprarlo Ir a la esquina de la librería, a la Antártica No está Entonces lo más fácil Puedes adquirirlo por Amazon Kindle Kindle Y por ahí Y así fue como tenemos nosotras Nuestro disco Nuestro disco Nuestro libro Digital Por ende No existe Por ende no existe Pero existe En el mundo digital Ajá Y lo tenemos en ese formato Y vamos a partir Lo tenemos aquí Con Tamara Tami No te he tomado el Tulox No, si no es Tulox Me dio como una Alergia Bueno, así Estable, bueno Bueno, entonces Tenemos acá el libro Ajá Y tiene exactamente Doscientas Es que me carga este lector de EPU Buena No te dice exactamente cuántas son Porque te los divide por el capítulo Sí, me carga Yo de repente La primera vez que lo leí Porque bajamos un programa especial Te dice Te carga este lector Una página de sesenta Yo dije Tan corto el libro No, esa es la paginación del capítulo Son once capítulos Que tienen un Hetford Me gusta y muy así Y tiene dos pronoms Y en total son como doscientas setenta y seis Creo que doscientas sesenta Voy a buscarlo bien exacto Dale, dale Eso Al final El libro está construido De tal manera En que te cuenta Lo que pasa en un capítulo Y al final de él Te hace como una Como un Interludio Eso era Un interludio De lo que está pasando En la Comillas Actualidad Cosa que así Pero ¿sabes qué? Yo al principio pensé Que iba a ser una cuestión muy de Ah, tiene que ver con el tema Nope Doscientos setenta y dos Páginas Está Es de la editorial Flat Iron Books Como lo decía Se publicó el primero de noviembre Y También tiene Fotos al final Fotografías al final Exactamente Y La portada es literal La cara De Matthew Perry Sale bastante guapo Sí, sale bastante guapo Sí, no me gustó mucho Como la tipografía de abajo No sé Se me hizo como rara El Friendship Es que es muy básica Sí, es como Bueno, y decir que Él considera que este libro Son las memorias Sí, 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 sí Las memorias Y las fotitos están bonitas Son muy retro Antigua My childhood ¿Cachai? Eso es todo al final Sí Y yo diría que él Ya como en la adolescencia Tiene la misma cara de ahora Sí, 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 sí O por lo menos del Chandler Que me acuerdo En Friends Sí No sé si te pasa algo Con los actores de Friends ¿Qué cosa? A mí sí me pasa ¿Qué cosa? Para mí ellos eternamente Van a ser así Ah, sí Cada vez que los veo En las reuniones O ponte tú ahora Que Matthew Perry Sacó este libro Habían habido Artes de entrevistas De hecho Está la entrevista De la Diane Sawyer Y está viejo Bueno, así tiene 53 años Pero yo los veo Y yo digo Este no es Matthew Perry Sí A mí Matthew Perry Es el que sabe en Friends Y te puedo hacer una comparación Hoy día las chiquillas De Tecito Real Subieron Cómo están los Casiraguis Los hijos de La realeza de Mónaco Y mostraron A la Charlotte Casiragui Que está casada Con dos hijos Y yo como La Charlotte tiene miedo Si yo me embarazo ahora Sería un embarazo adolescente Si es que me caso ahora Sería una Child Bride La mismísima ridícula Que cumplió 36 Exacto La mismísima que googleó ayer Cómo congelar óvulos La mismísima Bueno Entonces El libro Como les digo Bueno En físico Viene en tapadura Sí Y yo creo que es un libro De hecho es típico Gringos Que vienen con Esta como fundita Claro Cubre libro Y por dentro tienen La Estamos imaginándolo La página No porque lo leímos La Tapadura de un puro color Y con el rivete en el lomo Claro Y decir que Bueno Yo veo la foto Y yo no creo que sea una foto Actual de Matthew Perry No Porque si yo lo veo a él En la portada Y veo la entrevista De Diane Sawyer Claramente él se ve Más joven acá No sé si más joven Pero menos deteriorado Es que A mí Yo sé que no hay que Hablar del cuerpo de nadie Pero no fue sorpresa Como O sea fue sorpresa Para todos Ver en las condiciones En las que estaba Matthew Perry Para la reunión Sí Y yo creo que de ahí Quede como Concha Lo que trató de hacer En varias ocasiones Y en muchas de ellas No lo logró O sea miren Spoiler alert El hueón hizo 15 rehabs Sí En 40 años Claro La mitad de su vida La ha vivido con adicción Sí Y además Ha tenido 65 detox Sí ¿Cachai? Entonces Una persona que Toda su vida Una vez al año casi Heavy Bueno Démosle entonces Porque ¿Qué más podemos decir De esto De digital? No y de hecho La siguiente Bueno Podemos decir también Que claro Como decía Tamara Viene con dos como Prólogos Prólogos Y el uno de ellos Está escrito por Matthew Perry Y el otro está escrito Por Lisa Cutro Sí Que me gustó mucho Que Phoebe Hablara de él Sí Es cortito Emma Sí Así que ya Pues bueno Hasta el momento Decirles que en Amazon Está el número 4 De los libros más vendidos Del top 100 Y es el número 1 En biografías De artistas televisivos Número 2 En biografías De artistas Y número 4 En memorias Y este es su primer libro Sí Ya Vámonos entonces A decir Eso sí Que si bien habla de Friends Si quieren tener más detalles Tenemos otro capítulo En el Club de Lectura Sí Sobre Friends Como tal Que de hecho Hay un par de cosas Que se cruzan Sí Y que no se le dice Fue como ¡Oh! Pues justo Ah, esto lo cuenta En el otro libro Claro que estoy Sí Ya Démosle entonces Vamos Vamos con ¿Quién está en este libro? ¿Quién está en este libro? Es presentado por Editorial Planeta Y el libro La novela del verano De Emily Henry La nueva autora Bestseller de TikTok Démosle un aplauso ¡Bien! Ellos que nos dejan hacer Básicamente Lo que queramos Con los book trailers Amo que nos dejen La libertad De hacer book trailers Boludos Gracias Planeta del Libro Gracias por acompañarnos Nuevamente En este podcast ¿Volvieron a este podcast? Volvieron Volvieron Sí Después de esa De esa obra de arte Dioses del Olimpo Exacto No Dioses de Neón Dioses de Neón Perdón Dioses de Neón Que era sobre los Dioses del Olimpo Qué buena Me lo quiero puro leer Excelente Tal vez podría ser En diciembre Podría ser Me lo quiero puro leer Ya Porque Sí Dioses de Neón Era sensual Es que es sensual Ya Ponelo Ponelo al tiro Vamos a marcarlo Vamos a marcarlo Ya Muy bien Muy bien Dioses de Neón Quizás una buena lectura No, pues si para el verano Dijimos que íbamos a leerla Dejar Sí Ya Pero bueno Tamara Lo que sí tenemos para el verano Es una nueva novela Del mundo del TikTok Yo no sabía que en el TikTok También había Escritoras O sea, claramente sé que hay escritores Y hay booktubers Pero en los tiktokers Que los levantan Booktube No, TikTok Eso, Booktok No, si todo es ahora Book algo Y ahora hay una novela nueva De una escritora bestseller en TikTok Así es Cuénteme más Mira Para ti Y todos los amigues Les voy a contar Que el libro Que se llama La novela del verano Para que no hayan confusiones Ya Trata sobre Lo siguiente January Andrews Es soñadora Y escribe novelas románticas Ok Agus Everett Es escritor de novelas serias Y no cree en el amor Oh no Pero los dos Están arruinados Bloqueados Y necesitan escribir Un bestseller Antes De que termine el verano Me encanta esa presión Todo esto de como Enemies to lovers Mira Básicamente La editorial Lo está presionando Está Nacho ahí Está Nacho Y le dice Ya pues Mándame el manuscrito Mándame el manuscrito Así que Para que sepan Que Editorial Planeta Tiene Desde ahora Noviembre Pero sobre todo Para el verano Una novela Cálida Divertida Que les invita A creer En los finales felices Con protagonistas Adorables Y los ingredientes Perfectos Para arrancarnos Una sonrisa Mira Está entretenida Así que ya saben Ahí tenemos La novela del verano Por eso se llama La novela del verano De Emily Henry Así es Disponible en librerías Y canales digitales Pueden conocer más de él En planetadelibros.cl Muchas gracias Planeta del Libro Editorial Planeta Presentando siempre joyitas Me encanta Muchas gracias Oye Tamara ¿Quién está en este libro? ¿Quién está en este libro? Bueno, ustedes saben Que cuando hablamos De memoria ¿Quién no está en este libro? Sí, cuando hablamos De memoria Y este tipo de libros Nos cuesta un poco Ser el ¿Quién está en este libro? Porque son celebridades Que vamos a hacer Como un name drop Literal ¿Sí? Literal Por supuesto que está Matthew Perry Obvio Ya, Matthew Perry Es el mayor Es el hijo De un matrimonio Te digo al tiro Conformado por John Bennett Perry Y Miss Canadian University Snow Queen Que se llama Susan Longford De este matrimonio Que se separa A los nueve meses Nace Matthew Pero Matthew Al mismo tiempo Tiene tres hermanas Que son María Emily Y Madeleine Me da risa que se llama María No se llama Mary María Así es María Tan caliente y fría Tan caliente y fría Después de esto Viene Name drops Como dice Porque básicamente Sí, tenemos ya Están por supuesto Que salen todos Sus compañeros De Friends Así es Tenemos a la Lisa Kudrow Nicole Cox Iba a ser Angelina Jolie Casi me muero No Jennifer Aniston Baby Swimmer Lisa Kudrow Exacto Matt LeBlanc Después ¿Ustedes sabían Que Matthew Perry Fue muy amigo Fue muy amigo De River Phoenix Bueno River Phoenix Yo tampoco Después estuvo Julia Roberts Julia Roberts Fue una pareja Bruce Willis Bruce Willis Fue uno de sus mejores amigos Estuvo en una película Con Salma Hayek Salma Hayek Sí Vayan a verla Si no saben En qué película estoy hablando Después Estuvo De pareja De la media hermana De Carrie Fisher Verdad Trisha Fisher También Justin Tudorow Justin Tudorow De ahí les vamos a contar El contexto Bueno No dice su nombre Pero se sabe Que es Lizzie Kaplan Sí La Lizzie Kaplan Que es Janet En Mean Girls Fue polola De Matthew Perry Durante seis años Que es como una De las relaciones Más largas que ha tenido Así es Y sin olvidar A Erin Su mejor amiga Asistente Lesbiana Muy importante Muy importante Porque él te lo va a recordar A lo largo del libro Que Erin No solo es su mejor amiga Y su asistente Sino que es lesbiana Con la cual puede hablar De mujeres Keanu Reeves Muy importante Hay una polémica con eso Keanu Reeves Keanu Reeves Alguien que me explique Ese chiste Keanu Reeves Y también bueno Marta Kaufman Todos los creadores De Friends Etcétera Productores Y Hollywood Sí Y como es la vida de él Básicamente son las personas Con las que se topó Es la vida Eso es Alguien de la COPEC Claro Como el señor Que trabajaba en el PRONTO En el PRONTO COPEC Literal es eso Sí Yo creo que Más vale que les vayamos Contando con detalle En la siguiente sección Esto es Te lo resumo Como les contamos recién En Que tengo en mi mano Este libro Tiene dos prólogos Sí El primero Que está escrito por la lista Bueno partamos Deberíamos contarles sobre Me gustaría leer las frases Dale Porque Parte el libro Con Dos frases Bastante como Polémicas No 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 polémicas Sino como ¿Cómo es que se dice Cuando tú No dedicás el libro Pero ponés una frase Ajá Como esta Inspiracional Es que pones como Van Gogh O Claro Si Valeria puso la de Hellwee ¿Cachai? Exactamente Para todos los que sufren Por ahí Tú sabes quién eres Es el primero Ya Y la siguiente es La mejor manera De salir Es atravesarla Robert Frost ¿Quién es Robert Frost? I'm ignorant Sí Dice Tú solo como Llegaste a verme Para sobrevivir otro día James Taylor Ya Esas son las frases que parten Y parte después El Lisa Kudrow Con su primera Intervención Que dura Es una página Nomás es cortito Sí En resumen Lo que la Lisa Hace O tres No sé Como uno lee Ni bucóbal Es muy extraño Pero El prólogo de la Lisa Kudrow Se puede resumir Literal En decir que Ella Puede hablar solamente Por ella Y que durante Si bien todo el mundo Sabía que él estaba pasando Por estas adicciones Nadie Sabía Cuán graves eran ¿Cachai? Y era mucho en esta Puesto muy del payaso triste ¿Cachai? Sí, me encantó Esa definición también Ah, payasito triste Payasito triste Claro, porque Él era Por así decirlo El alma de Friends Exactamente Tal como Chandler Era el guión que lo hacía reír Sí Y cuenta Al igual que en el otro libro De Friends Que cuando grabaron esta escena De la intro Donde estaban todos cagados de frío Era Chandler el que Hueviaba Porque decía Podríamos tener más frío ¿Cachai? Estamos mojados ¿Por qué? Porque estamos en una No recuerdo el momento En el cual no estuvimos En esta pileta Esa era como la fría Que todos los hacían reír De hecho Todas esas imágenes Donde se están riendo De la intro Es porque Matthew Perry Se tiró alguna talla En algún momento Y estaban todos cagados De la risa Exacto Entonces a él Ella hace como esta cuestión De decir como Cada vez que los medios Porque cada vez que pasaba Algo con Matthew Obviamente todos los periodistas Iban a alguien del cast O aprovechaban de preguntarle Y Lisa decía Uno Yo no puedo Como Faltar el respeto A la persona Que lo está viviendo Y decirle como Oye Mira Marta Te voy a contar Lo que está pasando Con Matthew Perry Y dos No lo sabíamos Yo podría haber dicho Como Oye En ese momento Matthew está como En un proceso De drogas ¿Cachai? Como que ella respetaba eso No iba a contar No sabéis que el bueno Estaba al pico Y aunque lo supieran Se da cuenta hoy en día Leer el libro De que Matthew Porque así le dicen Nunca les contó En realidad La gravedad O lo profundo De la adicción Era una cosa Que lo veían Como Básica Porque Matthew Perry También es lo otro Como que Durante todo el libro Y un poco Lisa te lo dice Es como Es Hollywood ¿Cachai? Como que todos Le hacen A las drogas Todos le hacen Al alcohol Como que es algo Tan normalizado Que cuando alguien Cae y se va A rehab No es una extrañeza Es como literal Ah ya que bueno Exacto Es como Ah ya Perfecto Pásalo bien Y bueno Y que Lo ama mucho Y bla 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 Y después nos vamos Al primer prólogo De él Que te dice como Hola Soy Matthew Perry Aunque todo el mundo Me conoce con otro nombre Y tú pensé que decir Chandler Pero no Dice Mati Claro Y yo debería estar muerto Y yo como ¿Qué es esto? Cuento de Navidad Claro Llámame Ishmael Y ahí Él te cuenta Que básicamente Hace poco Él estuvo Hospitalizado En rehabilitación Y que Pasó Mucho tiempo Hospitalizado Y que Literal Casi se muere Que cinco personas Habían estado con él Hospitalizado Y que le habían puesto Una máquina Y esas cinco personas Solo él sobrevivió Que tenía El 2% De posibilidades De sobrevivir Sí Y aquí es donde Él te va contando Como dice Tamara En estos interludios Cómo avanza En este proceso Y lo primero que te hice Después de esto De como De esta apertura De debería estar muerto Es Han pasado diez días Que no puedo creer Y yo quedé como Es horrible Ah Pero no estábamos Hablando de Friends Entonces lo que te cuenta Es que Esta es como La última rehabilitación En la que él entró Y que el lugar Al que está yendo Su mejor amiga Y asistente Erin Quien es lesbiana Está compartiendo Habitados Entonces no tiene roommate Él tiene hasta amiga Y durante diez días En los cuales Él no ha podido cagar Básicamente El dolor Que está sintiendo Como en sus entrañas Es tan grande Que Lo hace aullar En las noches Y ahí hace todo Un raconto De como animales Y como se está sintiendo Pero en resumen Erin lo ve Tan tan mal Que dice Bueno Estamos ya en el hospital El problema Es que en el lugar En el que están No lo quieren dejar ir Porque creen Que el güey Es su actor Entonces está Actuando Para que le den drogas A lo cual Erin dice Como güey Míralo Si esta cuestión No es actuación Entonces como que Pseudo lo secuestra Lo lleva a un hospital Y en ese hospital Como que el güey Llega como justo Porque lo que él tuvo Fue una explosión De su colon Y en esa explosión Del colon Él se desmaya Se va a negro Y cuando vuelve a despertar Han pasado dos meses Porque Matthew Perry Estuvo en coma Y justo Llegaron Y le tuvieron que hacer Una colonoscopía En la cual Él estuvo con una bolsa Por lo menos Seis meses Con esas bolsas Que son Con caquita afuera Exacto Para los desechos Y más encima Estuvo como Alrededor de dos semanas Sin poder comer Absolutamente Y beber Absolutamente nada Y de hecho Me acordé de ti No sé si te pasó Porque era como Yo soñaba Con una coca cola gigante Porque no podía tomar nada Porque tenía una fisura En O sea tenía un agujero En un intestino Y no lo podían encontrar Y hasta que no lo encontrar El güey No podía comer nada Porque como lo tenía perforado Hacía que la caca Se le fuera a los pulmones Entonces Todo muy agradable Encuentro que Debe ser horrible Lo que le pasó Un güey Horroroso Horroroso Y ahí es cuando Hace esto que la Cote dicen De que como estuvo en coma Y tenía esta fisura Y tenía la colonoscopía Todo pasando al mismo tiempo Lo metieron en esta ECMO ECMO machine Exacto Y Que lo único sobreviviente Era este pequeño 2% Más encima del hospital Al que llegó No tenían esa máquina Entonces lo iban a trasladar Pero nadie quería Que Matthew Perry Muriera en su hospital Entonces no lo querían trasladar Pero el hospital de Los Ángeles Les prestó a este hospital La máquina Y ahí ya le estuvo Hasta que le dan de algo A mí me sorprende mucho Que esto no se haya sabido Yo no tengo recuerdo De que haya ni TMC Ni No Yo tampoco me Ahora Me recuerdo Siendo muy honesto Hasta la Acá tengo la frase ¿Qué? Mira Estaba rogando por una Coca-Cola light Estaba teniendo sueños De que yo estaba siendo perseguido Por una lata gigante De Diet Pepsi De Sprite Después de todo un mes Encontraron que la fisura Estaba detrás de mi colon ¿Está bien? En un tubo detrás de mi colon Porque el Weber es No solo adicto a las pastillas Ni alcohólico Ni fumador Pero el niño también Es adicto a la Coca-Cola Bueno Y él estuvo 5 meses hospitalizado Sí Haciendo todo esto Estuvo entre hospitales 5 meses hospitalizados Y por eso ahí te dice Que bueno Y tuvo que estar con la bolsa De colonoscopía Mucho, mucho tiempo Y que tenía que cambiar Como las bolsas Elpo Sí, el mismo Entonces Es dos meses en coma Otros tres meses En distintos hospitales Lo dan de alta Y le dicen que En seis meses No eran dos semanas en coma Yo Puede ser dos semanas Yo creo que eran dos semanas en coma Y cinco meses de revivir Ya, eso era Y después que lo dan de alta Son seis meses de él Con la bolsa Con la colonoscopía Porque le tenían que volver A hacer la operación La otra cirugía Exacto El punto está En que Matthew Perry Como le dejaron Esta cicatriz en la guata Le tenían prohibido fumar Y el weón porfiado Seguía fumando Porque ya le ha importado Un pico Y eso Al parecer El cigarrillo La nicotina Tiene un problema Con la cicatrización Entonces era todo Un atado Con que este weón fuma Y ese es el prólogo Sí, bueno Y al final Cierra diciendo I'm Batman Sí Tiene algo con Con Batman El sujeto I'm Batman Sabemos que Batman Es Robert Pattinson O el buen Affleck El buen Affleck Bueno Partamos entonces Tenemos el primer capítulo Que en realidad Es el segundo Por así decir Claro Pero es que eso Es muy raro Toda esta cuestión Bueno y acá Él te empieza a contar Un poco como sus orígenes Te dice Quienes son sus papás Bueno Los papás de él Estuvieron muy poco tiempo casados Nueve meses Duraron casados Nueve meses Y se separaron Lo que hizo que él Tuviese desde pequeño Estuviese acostumbrado A una infancia dividida Sí Porque el papá Vivía en Los Ángeles Mientras la mamá Vivía en Canadá En Montreal Era en Canadá Y el punto es que Lo mandaban solo A sus cinco añitos Lo mandaban solo en avión A viajar donde el papá Entonces aquí te cuenta como Te da a entender Matthew Perry Que todos estos problemas Que después cuando grande Tuvo para relacionarse Con gente Esta es la génesis ¿Cachai? De la misma manera Que él cuando tiene Como dos meses De nacido Sufrió cólicos Y como está en los 60 Le dieron Barbitúricos ¿Cachai? Y eso habría sido Lo que le generó Como la adicción Que se le para El resto de la vida Claro Porque él desde muy pequeño Empieza a probar sustancias Desde los 14 Empieza con el vino Y de ahí No para Exactamente Pero igual Personalmente creo que Bueno yo no sé nada de adicciones No nada Puede ser que esté asumiendolo Sí Y si es así Discúlpeme que me equivoque Pero creo que también Es un poco excusa esto De que Sí Cuando tenía 10 meses Me dieron esto Es que a lo mejor Efectivamente Científicamente puede ser Pero ahí viene con esto De que él Todo el tiempo Como vengo predispuesto Exactamente Entonces Nada de lo que ocurra En el futuro Es como No fue mi culpa No fue mi intención Vengo así De fábrica Bueno como dice Tamara Él vivía con su mamá Y pasaba tiempos también Periodos con su papá Y acá hay algo Muy interesante Bueno el papá Era actor Sí Por eso yo les digo Que era Nepo Baby Porque el papá Era conocido por Old Spice Exactamente Era el chico El hombre Old Spice El hombre Old Spice Antes de Antes de El Muguloso Yo creo que Todo antes Pero fue un hombre Old Spice clásico De los 70 El papá El papá de sus siguientes Había sido cantante Y cuando conoce a la mamá Porque tenían 20 Estaban como en sus 20 Cuando se conocieron La mamá era como una Ex pageant Girl Claro Como reina de belleza Reina de belleza Entonces había sido como Snow Queen De Montreal Canada University No sé qué cosa Entonces cuando se va Matthew comenta De que el papá Si bien tenía como Todo este éxito Blablabla Él también tenía Sus propios demonios ¿Cachai? Entonces mientras él No estaba con él Estaba todo el rato Como uno asume Con mujeres Drogas Blablabla Pero la mamá Que estaba en Canadá Lo que sí hacía Fue como Ok Yo fui como Una belleza En mi juventud Pero yo necesito Sacar a este cabrón chico Adelante Entonces se convirtió En la secretaria De prensa Del primer ministro Canadiense Sí Y ustedes van a decir Ah El primer ministro Canadiense Mira tú Ese primer ministro Canadiense Era el mismísimo Albert Einstein Claro No Era Se llama Pierre Tudor Y él quien es Es el papá Del actual Primer ministro De Canadá Justin Tudor Y por eso le dijimos ¿Qué tiene que ver Justin Tudor Con Matthew Perry? Pasa que como La mamá Era la secretaria Se conoció Junto al hijo De su jefe Así es Y él cuenta Un episodio Donde le saca la chucha Sí Como que No se criaron Como hermanos Porque no era tan así Pero como estaba Se lo encontraba seguido Exacto Buena onda Y no sé qué Y él Cuenta como No sé si la palabra Orgulloso Pero como la gran cosa De que en la infancia Le sacó la chucha En name drop Ya mira Si yo No sé si contaría Que le saqué la chucha No sé A quién A Camila Vallejo O a Boric Yo conocí a Boric Cuando chico Y casi lo había En la piscina Igual Yo decía Que soy muy Nepo Baby Porque Chandler A pesar de todo Bueno En el libro De Friends También lo contaba De que él tenía Un poco conexiones Gracias a lo del papá Sí Absolutamente Como que Muy en la línea Nepo Baby Le abrió ciertas puertas Pero también Como todo Nepo Baby También dice Como es la carga De que yo no quiero Ser conocido Como el hijo de Me cuesta más Claro Son ustedes Los que tienen que elegir Ahí en ese sentido Y Eso Es su primer capítulo Exacto Bueno Mientras Ahora nos vamos En el interludio 2 Donde Contábamos contando De que para la cirugía Tenía que hacerse La segunda cirugía Pero mi compadre Estaba fumando Casi 15 cigarrillos Al diario Claro Porque no sé Si eso es una cajita Porque creo que son 20 Pero más encima Por los dolores Los doctores Le dieron Oxicodin Que yo Encima me acordaba Solamente de Dr. How Entonces decía Esa adicción No le den Oxicodin a nadie Así se dice ese remedio ¿No? Es que como están en inglés Oxicodin Oxicodin No sé ya Bicodin Bicodin No Como es el que El Formol Tramadol Tramadol Pero la cosa Es que lo empezaron Se empezó a hacer adicto Y como Volvieron los Viejos Por así decir Tretas Fue donde el doctor Y él dijo Como doctor Esto no me está Haciendo nada Súbamelo Y el doctor Cachó Y dijo Nones Entonces Él empezó a llamar A sus antiguos dealers Y en cuatro ocasiones Trató De comprar Porque tenía que salir A hurtadillas No tenía que ver A nadie Etcétera Y como no le resultó Lo terminaron Encerrando En un facility Pero que ahora Esa cuestión Parecía una prisión Porque más encima Le hicieron hacer Dejar el pucho Y Para que el hueón Se recuperara O sea Esto es después De que el hueón Casi se muriera Sí Ya de hecho Ya la estaba como Rézala a todo el mundo Porque de verdad Que te salvaste Sería un milagro Entonces el hueón Aún así no reaccionaba Exactamente Entonces lo tienen En esta facility Como muy Que al final Es eso Como está en inglés Facility me tiene que Debería ser como Un hospital Facility es como Las instalaciones Claro Pero debe ser como Más como un hospital Porque literal Los tenían encerrados Casi un manicomio Me imaginé Por como te lo estaba describiendo Y le tenían Prohibido el cigarro Y le tenían prohibido Entonces su cuerpo Entre que estaba Expulsando esto Más la cirugía Y no sé qué Era como Bueno me estoy volviendo loco Y empezó como a delirar Y ahí viene el segundo Segundo o tercer capítulo Ya Ya me confundí Vamos entonces Continuemos Vamos en vez de decir Los números Vamos con el hueón Sí mejor Ya pues Entonces Él se va a Los Ángeles Ajá A buscar la oportunidad De ser actor Sí Decide que se va a ir a vivir Con el papá definitivamente Y ahí bueno Él empieza como a buscar Esto de las temporadas De piloto Así es Y aquí es cuando también Más adelante Empieza a conocer a gente En el business Claro Y conoce a alguien Muy importante Que yo tampoco tenía idea Que eran amigos No nada Resulta que en sus 16, 17 años El gran papel Que le ofrecen A Matthew Perry Es una película De adolescentes En la cual Él va a ser Copotagonista Con River Phoenix De River Phoenix Para quienes no saben Quién es River Phoenix River Phoenix Es, sí El hermano de Joaquín Phoenix Sí Que en los 90 Era como este actor Que iba a ser Iba camino a ser El actorazo De Hollywood Exacto Que falleció De una manera bien trágica Sí, sí, sí De hecho falleció Afuera del Viper Room Creo que se llamaba La disco Sí, que era un lugar También muy top De Hollywood Siendo menores de edad Por así decirlo Iban como De fiestas Toda la Royalty Team Hollywood Y River fallece En los brazos De Joaquín Sí Es como súper triste Toda la historia de eso El punto es que Volviendo a Matthew Murió el 93 93 Y era muy mino No, sí, era muy mino Era muy, muy mino En el momento Que hace la película Con Matthew River venía De el éxito De Stand By Me ¿Cachai? Que ya era así como Wow Entonces hacer una película Con él era como Oh my gosh Y él quedó como Ok, voy a ir a Chicago Desde Los Ángeles Viaja a Chicago Que encima creo que Chicago es cágate de frío En la temporada Que hicieron la película Diciendo como Ok, vamos a hacer esto Y yo voy a hacer Voy a saltar a la fama No sé qué Si viene la película Él mismo lo dice Le fue como el hoyo Ya Fue un flop Un drop Un no sé cuánto Un flop Él va y dice como Weón, pero logré un amigo ¿Cachai? El punto era que Weón, salir Con River Phoenix Era la cagada Y a él no le molestaba Ser como el amigo de Porque weón River Phoenix Como dice la Cote Con todo lo mino que era Era como las minas Al suelo Los dejaban entrar a bares No les pedían carne de identidad Tomaban como locos Y tenían 16, 17 años ¿Cachai? Entonces Matthew te dice Que River era su mejor amigo Bla, bla, bla Y que cuando él se entera De lo que pasó En el Viper Room El weón estuvo así Pero chupando dos semanas Seguía La vida no tenía sentido Pero lo más Polémico Ya Es que Matthew Perry Se manda la siguiente frase Ya Él dice lo siguiente Dice A ver ¿Por qué Keanu Reeves Sigue vivo Si River Phoenix Y Heath Ledger Están muertos Y uno se pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él estaba haciendo Como una analogía De por qué estos actores Que tenían estos papeles Tan icónicos O que eran personas Tan buenas Tan buenas ¿Cachai? Como terminaban muertos Pero había gente Que seguía un Incluso también Que habían los mismos Compañeros de The Matrix Que habían muerto ¿Cachai? El punto es que Matthew Perry Tuvo que salir A disculparse Porque el huevo Lo que quiso hacer Fue una pésima analogía ¿Cachai? O un chiste Es que Hasta el día de hoy Nadie entiende Que chucha Como Guay Bueno Él dice lo siguiente Se disculpó diciendo Soy un gran fan De Keanu Reeves Escribí un Onda Elegí un nombre Muy random Fue mi error Me disculpo Debería haber usado Mi propio nombre La verdad Es que Yo creo que aquí Entre que No sé si será un error De la persona Que le escribió El El libro El libro O No sé Fue muy Es muy random Porque tampoco es como Ya Hay tres teorías En la internet A raíz de Bueno Porque además Termina así La frase no termina así Dice Hice un agujero En la pared Del camerino De Jennifer Aniston Cuando me enteré Que Keanu Reeves Camina entre nosotros Sí Guay Guay Porque eso fue cuando Murió el compañero De The Matrix Que conocía Exacto Hay tres teorías Dando vuelta en la internet De por qué Matthew Perry Dijo esto Sobre Keanu Reeves Uno Que no hay nada Ninguna de estas Tienen Todos son a Legend Ninguna tiene Como base científica Uno Que efectivamente Matthew Perry Con Keanu Reeves Tienen un beef Tienen una pelea Y un tecito ahí Que nadie sabe Y que el odio Le está saliendo Por los poros Y él encontró Que era como Lo más chistoso Dos Que Matthew Perry Sigue muy pegado Y sigue muy pegado En los 90 Y al parecer Como en los 90 Keanu Reeves Hizo todas estas películas Malas Y era como El actor malo Por así decirlo Era el chiste Como noventero Y en pleno 2022 No se le ocurrió Nada mejor que Revivirlo ¿Cachai? Y decir como Oye, ¿te acuerdan De Keanu Reeves? Cuando Keanu Reeves Ahora es Keanu Reeves Es John Wick Es como Es la persona Más buena del mundo Él le da su asiento En el metro Y tres Era que Le tiene envidia Como Lideral Es simplemente Como odio De Matthew Perry Solo No hay ninguna pelea No hay nada Es un hueón Que se dice Que es vampiro Porque está igual ¿Cachai? Que los 90 Es una reencarnación Sí, por eso ¿Cachai? Por eso te digo A lo mejor una cosa Solo de Matthew Perry A lo mejor efectivamente Hay tecito O simplemente Esta broma Pero nadie lo entendió Y quedó en la caja A mí igual me llamó La atención Que se lo dejaran pasar Un poco como en la editorial No es como ¿Por qué no se ha rellado Más esta idea? No se entiende bien El chiste Porque a lo mejor Querían que basara esto Si al final Todos estamos hablando De la internet Sin leerlo Están hablando de eso Sí Bueno Después Tenemos Uno de los primeros romances Cuando él Se pone a andar Con la media hermana De Carrie Fisher Sí Que se llama Tricia Fisher Sí Resulta que Matthew está Bueno Se graduó Del high school Se salió del colegio Con notas mediocres Como que salió Siento que es como Con nota chilena Un 4 Un cinquito Un cinquito ¿Cachai? Con un 4 o 5 ¿Cuál es la nota mínima Con la que puedes pasar? Un 4 Con eso salió Y que su sueño Más grande era Que sus padres Fueran a cenar con él El día de su graduación Y lo logró Pero eso sería la única vez Que lograría que sus padres Después de tantos años Estuvieran en el mismo lugar Y él logró Todas sus fantasías Familiares Bla 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 Y se pone a pololear Con Trisha Fisher Y aquí te cuenta De que Trisha Estaba como muy resguardada Y era una de las personas Que pensaba que Tenía que llegar virgen Al matrimonio ¿Cachai? Entonces la única manera En que le diera la pasada Era casándose Pero Matthew Perry Se la dio vuelta Y básicamente Tuvieron relaciones sexuales Donde él te las detalla Muy gráficamente No sé si gráficamente Pero igual te sentí incómoda Pero te dice como Mira Estamos en el delicios Y la verdad es que Él se automedizó No automedica Se autodiagnostica Que es impotente Le hace falta tu locks Entonces desnudo En la habitación Con la Trisha ahí En la cama También desnuda Él va y se sienta En un sillón Y le dice Te pido disculpas Y él fue un joven igual Guantan sus dieciochos Yo soy impotente ¿Cuál de los dos Más no sé qué? Y le claro Le dice como Trisha soy impotente A lo cual ella le dice Como mi amor Chanky Lane Chanky Lane Esa guaya Me quitaba lo calma Y él le dice Chanky Lane Chanky Lane Se va a resolver Esta situación Y Suceden los dos minutos Más maravillosos De su vida Y ahí él se dio cuenta Que el sexo Era increíble Y yo como Concha tu madre ¿Por qué Estaba leyendo Esta hueá Sobre menores de edad Porque Le está contándote Un poco Que Es su primera vez No Es que encima Esa es No es su primera Es la primera vez De ella Entonces Muy raro Todo era muy raro Porque encima La llevo a engañar Para chillar Entonces Me encima La otra La hace como Pero es la primera vez De ella Entonces todo muy extraño Bueno Igual cuando tú Tenís la primera vez Con una pareja nueva Es distinto Pero no le decís Soy impotente Soy impotente Como una estrategia No Y me encima Es como Asumo que ella igual Era chica Porque no te dice Exactamente Que edad tiene Entonces A mí me dicen En mis 18-20 Soy impotente Y yo como Lo rompí ¿Qué es eso? Ayuda No Lo rompí ¿Qué hago ahora? Lo rompí La cosa es que Matthew En su Mucha toxicidad Y en su patrón Que va a seguir Con todas sus relaciones futuras Él decide terminar Con Trisha Después de esto Porque en realidad Se da cuenta Que no quiere Que lo abandonen No quiere Que lo dejen Entonces Él deja primero Pero años después Cuando estaba En su mejor momento Y él mismo te dice Que es la cuarta temporada De Friends Volvió a retomar La relación Llamaba a Maduro ¿Cuál es la cuarta temporada De Friends? Cuando Chandler Se enamora De la polola De Joey Y Kathy Que después salió En Criminal Minds Esa actriz Ah mira No sabía Esa es la temporada 4 Que él Él personalmente Se ve a mí No Pero él encuentra Personalmente Que esa es la temporada Esa es como Donde mejor se ve Porque Spoiler alert En los siguientes capítulos Matthew Perry Tiene una fijación Con decir Cuál es la mejor temporada De todos los participantes De Friends Bueno Aún no partimos Bueno Vamos ahora Si los capítulos De más adelante Porque él empezó A ir a castings Sí Va a castings Y se inscribe en esto Como Se sube al barco De la temporada De pilotos De esos años En los 90 Y empieza a ir A varios pilotos Y se une al casting De Friends Sí Al cast de Friends De una manera igual Bien peculiar Sí Porque Él casi como que Te reafirma Muchas veces Que él nació Para ser Chandler Y que él es Chandler Sí Porque Pasa de que Él tenía un amigo Sí Que en ese momento También estaba junto a él Participando en estos Castings y todo Sí, sí, sí Y él en primera instancia Iba a ser Chandler Él fue casteado Como Chandler Fue casteado como Chandler Ok, él es Chandler Pero este amigo Decidió salirse Casi a último minuto Porque Lo ofrecieron Otro programa Claro Y dijo como Ya, ok, no importa Quédate tú con el papel Como no hay problema También se casteó Chandler Y se lo quedó Sí El punto es que después También te cuenta Que cuando partió El éxito de Friends Y todo esto Seguían siendo amigos Pero también como Con esta incomodidad De weón No sé si me robaste el papel Pero yo podría en este momento Ser exitoso ¿Cachai? Ser exitoso Y millones de dólares Y mucha gente que me pesque Exacto Entonces durante dos años No se hablaron Y tenían esta como Incomodidad Y Aquí Yo y si ya veníamos Meo como Oh, qué wea Ya con esto es como Matthew Perry Pone un extracto De la biografía Del CEO Ejecutivo De NBC En ese momento Que dice como Matthew Perry Y nació para ser Chandler O sea, imagínate El weón se dio la paja De como Confiar ¿Sabéis que me acordé? Del libro de Varadit Cuando pone Cuando pone Su discurso Su discurso Claro En este caso Matthew Perry Como que fue a la biografía De este De este caballero Exacto De este ejecutivo Para justificarse Y decir ¿Se dan cuenta? Y dijo En el hemiciclo Yo puse Tuve la fortuna De decir Yoda Baby Yoda Soy Groot I am Groot Bueno Y Para que te quede claro Para que te quede claro Y todos como Eres Chandler Tranquilo Weón De hecho Eres Chandler Me cagaste a Chandler Después de esta biografía Si me estoy cagando Chandler Me estoy cagando Chandler es más simpático que tú Matthew Perry Bueno Y Después de eso Ah bueno Empieza a describir a cada uno De sus compañeros Como decía Tamara Parte diciendo Bueno Entre Voy a tirar negras Dice de David Twimmer Que si David Twimmer Como que en la primera temporada De Friends Era el weón que Por así decirlo Sobresalió Y le empezaron a ofrecer Muchas películas Y muchas participaciones En otros lados Y que también Gracias a eso De que le estaban subiendo Los bonos El weón fue muy generoso Con todos Y fue y les dijo Como oigan Ya que a mí me está yendo bien Como deberíamos Se vienen las negociaciones Me van a subir el sueldo Claro Negociemos en grupo Que les parece Me van a pagar esto Como siendo bien generoso En sí A lo que este weón dice Mira Admitamos que si es que Hubiese sido al revés Y me hubiese tocado a mí Yo hubiese sido más egoísta Un culiao egoísta De 25 años Que hubiera dicho Me salvo yo solo Chúpenla Claro Y también dice que El mejor momento De David Chouin Fue la primera temporada Nada más Después de 10 temporadas Y yo digo De Audacity ¿Dónde queda Peabot? Peabot Bueno no nos olvidemos Que el weón pasó También en Rehab Muchas de las temporadas Entonces tampoco Creo que se acuerda mucho Se acuerda La primera temporada ¿Te acuerdas de la primera temporada? Ya De Matt LeBlanc Matthew Ya Ven que Matthew Tenía toda esta cuestión Con River Phoenix De que a él no le importaba De que River fuera más guapo Y que todas las chicas Anduvieran detrás de él Y que para él Era un honor Andar simplemente con él Bueno En el caso de Matt LeBlanc A Matthew Sí le molestaba En un principio Y era un conche Tu madre Y ya llegó el bonito ¿Quién soy? Como este weón mino Claro Voy a tener que ser Simplemente el gracioso ¿Cachai? Porque Llegó un weón Mucho más mino que yo Y que él se acuerda Que en las primeras Dos temporadas de Friends Matt se acercaba Mucho a Matthew A pedirle Y a decirle Como que le diera Un poco de coaching Como que le ayudara Y le dijera Como oye ¿Cómo debería decir Esta frase? O ¿Cómo debería Entrar en escena? ¿Cachai? Como que practicaban Mucho los guiones Fuera de lo que Ya tenían que hacer Y que él se siente Como muy feliz Y orgulloso De que eso se dio vuelta Ya para En la novena Y décima temporada Que es la última Porque esa es la que Matthew cree que son Las mejores temporadas De Matt LeBlanc Y que él Tuvo que ir A pedirle consejo Y a decirle Matt ¿Cómo debería decir Este chiste? Entonces como que hay Full circle El ciclo sin fin El aprendiz superó El maestro Y el estatuto Un orgulloso Y ve Y ve Como gufupanda Y en contraste A todo esto De De estos hombres Ajá ¿Qué dice De las mujeres? Como dice Jennifer Aniston Hermosa Despampanante Agradezco que me dieras Dos segundos Diarios Para admirarte más Eh Corny Cox Corny Cox Hermosa La primera vez que te vi en ese vestido amarillo Fue alucinante Te veías preciosa Es un honor haber sido tu marido de la televisión Porque eres Hermosa Lisa Kudrow Hermosa Son personas Más Bueno Aprovechando que estamos Agradezco a mi amiga María José Que me sabe describir tan bien Cuando yo no sé describirme a mí misma Aprovechando De Que tiramos el El nombre de Jennifer Aniston Digo Siempre iba a decir Rachel Jennifer Aniston Mira Sabéis que Dilo Porque le he dicho Chandler todo el rato Y se entiende Ya perdón Jennifer Aniston Cuando Aquí También en este libro Tenemos una revelación Pasa que Matthew Perry Nos Que bueno Que nosotros nos enteramos también Lo que pasó entre Ella Con En la reunión Sí, sí, sí Ella con David Twimmer Que tenían como este crutch Como que estaban un poco enamorados Como no sabían Y bla, bla, bla Bueno El asunto es que Aquí Matthew Perry Confiesa De que él conocía de antes A A Jennifer Aniston Muy como Nepo Babies Claro Lo conocía de antes Y que la había invitado a salir Exacto Y que ella le había dicho que no Que se mantuviesen amigos Y que después se encontraron en el futuro En Friends Exacto Y que La verdad es que Él seguía enamorado de ella Como que la encontraba La buena más hermosa y todo Y que la miraba Como las primeras dos temporadas Como que la mirabas como ¿Qué tanto puedo mirarla? Como más de tres segundos Y a eso se refiere Con estos dos segundos De como gracias Gracias por permitirme Todos los días verte Gracias Claro Exacto Y Él dice Claro Como que él Sabía que ella sabía Exactamente Es que al final Yo creo que Siento que La Jennifer Con el único que no sabía Era con David Claro Pero si el otro Yo me pongo Como te lo está describiendo Si tenías un hueón Que te está mirando Algo sospecha Piola no estáis pasando Sería así de guapa Aparte Así de talentosa También Y divertida Como imposible Sabéis que los buenos Se enamoran de ti Absolutamente Qué loco Qué loco tenerse Eso Qué se sentirá Qué se sentirá Increíble Qué se sentirá Ser Jennifer Aniston Qué se sentirá Jennifer Aniston Bueno Y Seguimos Bueno Estamos en el momento Bueno Más heavy De fama Igual con Friends Sí Acá ya vamos Cuando él era hermoso ¿No? Su cuarta temporada Sí Y le ofrecen Hacer una película Con Salma Hayek Estamos en el año 1997 Exactamente Ustedes pueden ir Espérate La película Acá tengo el nombre Se llama Full Rush In Full Rush In Así es ¿De qué se trata La viste tú? No solo la vi La tengo Yo amo Esa película Yo sé que hay mucha gente Que encuentra que estas películas Son horrendas Pero weón Es una de esas películas Navideñas Que no es Navideña Weón Si parte con La fiesta navideña Veamos la pestaña Navidad entonces Weón Está en Amazon Prime Ah ya Pueden ir a verla Y esta es la típica película Muy noventera En la cual Una preciosa Salma Hayek Jovencísima Salía de los brazos De Antonio Banderas En Desesperado Creo que se llama Desperado Desperado Que al final Como la bala del pistolero La pusieron en Chile Ella es fotógrafa Y se va a Las Vegas Y ella viene de México ¿Cachai? Y él Es como un weón Que hace como Locales nocturnos Por así decirlo Ya Y en la fiesta navideña Le dicen Weón Te vas a Las Vegas A construir como Un nuevo local nocturno Bla 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 Y él es como Muy empaquetado Y su familia es toda Muy empaquetada Y se encuentra con esta Casi Sofía Vergara Weón Ese como Muy estereotipo de latina Igual Muy estereotipo de latina Entonces ella es como Faiz Y no sé qué Y Locuras Se casan En Las Vegas Casados por Elvis Y resulta que Este otro le tiene que contar Como Hola Llevo dos semanas Aquí en Las Vegas Y me casé con una latina Y él tiene que ir Y conocer como A su familia Más encima Después ella se embaraza Entonces como Tengo que decirle A mi familia Que estoy embarazada De este weón Y me casé Y tal Tiene como Todas esas cuestiones De como Malos entendidos Y de que Él es como Súper organizado Y es como Full latina Y es fotógrafa Entonces como Deberíamos comer tamales Aquí en Viendo Perfecto El gran cañón No sé Ya bueno Pero que es lo que pasa Así es No todo fue color de rosas Para él en esta película Porque este weón Sufrió un accidente Así es Y este accidente Lo que causó Es que él Por primera vez Probara pastillas Así es Y acá se metió En una espiral De una nueva adicción Que es el Vicodin El Vicodin Vicodin Y ahí yo Doctor House Doctor House Doctor House Es que yo no vi Doctor House No No Solo sé que el weón Andaba con postón Ah como todo Todo es lupus Todo era lupus En Doctor House ¿Qué tienes? Lupus Todas las cuestiones Siempre la primera Porque viste que era Al final Hay un drama médico Y eran como Con enfermedades raras Cuando le llegaba Un weón raro Doctor House Siempre decía Lupus Esto es lupus Y era como No, no es lupus Todo es lupus Y todo el mundo miente ¿Y era lupus? No Siempre su primera Como conjetura Lupus Y yo ahí aprendí Lo que era el lupus Después cuando Se dieron como Varios famosos Diciendo Selena Gomez Exacto Lupus Yo sabía lo que era el lupus Ya gracias a Doctor Tamara sabe Muchas cosas de medicina Por la tele Bueno Ese loco Llegó a tener una adicción Tan rígida Con las pastillas Que confesó Haber tomado 55 pastillas diarias Conchita Es que ese weón No estaba No reaccionaba Bueno Ahora que estábamos Hablando también De lo mejor Cuando él dijo Que su mejor estado Tanto físico Y como de actuación En France Había sido de temporada 4 Él dijo que también Tú en France Podrías ver la evolución De que estabas tomando Que estaba tomando Según la temporada Por ejemplo Cuando él estaba En las temporadas Donde estaba más pasado de peso Estaba más en show Exacto Él estaba en copete Puro alcohol En las temporadas Donde él estaba con barba Con Barba candado Barba candado Es pastillas Así es Y cuando él estaba Con la temporada Como más flaco Sí Era que estaba más Como limpio Por así decirlo Claro Como que estaba en rehab Rehab Claro Entonces igual es gay Porque tú Veís una evolución Como que él podía seguir Corporal Exactamente Importante Igual te dice algo Sobre él mismo Que todo el libro Sea muy consciente De que su mejor momento Fue la temporada 4 de defense Ah bueno Él dijo también Que dice en el libro Que él nunca fue a trabajar Como Pasado a copete O bajo el efecto De cualquier droga Claro De hecho Es un poquito más adelante Pero ya que estamos hablando De esto Ahora voy a tirar al tiro Como él nunca fue A trabajar Como que era su lugar seguro Era su lugar seguro Pero sí venía Como con el Con el trasnoche Con el trasnoche Con la caña Exacto Pero sin bajo los defectos Él pensó que nadie cachaba Exacto Hasta que un día Jennifer Aniston Va y lo enfrenta Y le dice Weaver está ahí tomando Y él quedó palpico Porque en verdad Nunca había tomado Y es como claro En la oficina Por así decirlo Y le dijo Porque nos damos cuenta Nos damos cuenta Por el olor Sí po Porque venís fermentado Escuático El olor Y además Él le quedó muy pegado Él nos damos cuenta Porque significa Que ella se lo estaba diciendo Pero todos lo sabían Soy la representante legal De este grupo Todos lo sabían Exacto Entonces él se sintió Súper avergonzado Como que Dijo Lo estoy haciendo de oro aquí Estamos pasando piola Y volviendo al tema De las pastillas Él también confesó Que como eran 55 pastillas diarias Y él tenía como De donde chucha Una persona normal Exacto Bueno a pesar de que Era una celebridad Saca 55 pastillas diarias Sin que la gente Se dé cuenta Que es adicta Así es Entre que tenía sus dealers Y lograba un poco Tener recetas Pero aún así No llegaba al número Donde él podía sentirse bien Sin las pastillas Porque de un día para otro Si él sacaba las pastillas Se sentía pésimo Pésimo Sí Y él contaba Muy en una jugada Portal inmobiliario Iba los domingos Los fines de semana A los open houses ¿Qué es esto? Que los gringos hacen Ponen afuera Dicen open house Y si tú querías arrendar O vender tu casa Como que te muestran la casa Te la muestran Con gente viviendo en la casa Claro Entonces te voy Iba a las casas Y se metía a los baños Y empezaba a ver Si es que tenían Bike Y él decía Total soy Chandler Nunca nadie iba a pensar Que Chandler Se robaba las pastillas Y así nuevamente Maddie Perry Me está matando a Chandler Porque todo el rato Es como Soy Chandler Soy Chandler Y como no Pobre Chandler Viviendo con sus demonios Bad Chandler Bad Chandler Como es Miss Chandler Bong Miss Chandler Bong Bueno y acá Vamos ya a próximo Capítulo 5 Para que se hagan Una idea de lo rápido Exacto También estamos Aquí se manda un funeti Porque empieza a comparar El COVID Con lo que le pasaba A él en estos años Se acuerdan Se acuerdan que el COVID Bueno aquí también Se acuerdan de la pandemia Del COVID Se acuerdan que era El día de la marmota Uno se sentía como En el día de la marmota Bueno Cuando yo Estaba en estos como Loops Por así decirlo En estos círculos viciosos Me sentía como En el día de la marmota Y yo como Kim The people are dying Como Chandler Sale de ahí Esa no es tu familia Bueno y acá También empezamos A vivir Un romance Por así decirlo Mediático Que tuvo Chandler Que es O sea Dale No si se entiende Matthew Perry Porque Chandler también lo vivió Si Con Julia Roberts Si De hecho Si ustedes alguna vez Dijeron Oh como Friends Se consiguió a Julia Roberts En uno de los capítulos Para ser una de las Ex compañeras de Chandler Bueno Fue porque Matthew Perry Se estuvo todo Lo que es Pinchando Pero como estamos En los noventas Y muy famosos serán Muy Estados Unidos serán Pero no había nada Whatsapp No había nada Internet aún Como la vivimos hoy en día Entonces ¿Cómo era que Matthew Perry Conquistó A Julia Roberts? Ya Mira No por mensaje de texto Se pegó un círculo Avergillera Si ustedes no saben Esta Historia sobre Un gallo Con una nariz Prominente Que se hace pasar Por otro niño Para cortejar a Rosalí A través de cartas Esa es la premisa No por carteo No por carteo tampoco No por paloma mensajera No por Viper Hueón los viper No por viper Se la joteaba Por fax Por fax ¿Tú tuviste fax? Tiene que haber Habido fax en la casa Igual moderno Igual moderno Yo no tuve fax Claramente no Era como más de oficina Yo tengo recuerdo Es que tengo el recuerdo De que Mi papá En algún punto Nos fotocopió Y salía por el fax Pero El fax Yo me acuerdo que Tú podías mandar Como un Una carta Una carta Claro Como una carta Y tú la escaneabas Y le llegabas a la otra persona A la otra persona Y tenía que digitar El número Del fax De la otra persona Ajá Era como una llamada No sé Era como una foto De whatsapp Pero con un número Telefónico Claro Y sonaba Tín Tín Y toda la casa sonaba Llegó fax Llegó el fax Que heavy Igual buena forma De joteársela Como con dibujito Y todo Espérate El punto No ojalá hubiera sido eso Sino que Matthew Perry Usó a los guionistas De Friends Para que le ayudaran A escribir Como cartas de amor Y jotearse A Julia Robert Y la funcionó Obvio Porque tuvieron una relación Pero él Al parecer No lo voy a catalogar Como pichula loca Porque no era ese el ámbito Pero como estaba En toda esta vorágine Entre drogas Y copete Matthew Iba a los bares Por ejemplo A tomar obviamente Y pinchaba con chiquilla Y obvio que Todas las chiquillas Sabían que Él era Matthew Perry Es Chandler En el bar Entonces Se sentían muy halagadas Porque Matthew Perry Se la estaba joteando Pero imagínate lo que es Tú Lola Viendo a Matthew Perry Ahí Sí voy a decir muchas veces Matthew Perry Y te empieza a jotear Y no sé qué Bla 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 Y de repente De la nada te dice Disculpa Tenemos que dejar Esta cita hasta aquí Porque Tengo que ir a mi oficina Y ver si Julia Roberts Me mandó un fax Y tú literal Que hay como Qué hueá esto Cómo compito con Julia Roberts El punto Es que bueno Ellos tuvieron aquí Este romance Cachai Que duró tres meses Aproximadamente Y Porque además Ellos estaban en Francia Sí po Cachai En este momento Entonces por eso Se mandaban fax Tres o cuatro veces al día Hueón Si era heavy Heavy po Bueno Y Además de eso Bueno Se sentía como Muy como enamorado Y todo Cachai Muy como en llamas Pero Lo heavy Es que Él fue el que terminó con ella Sí po Él terminó con ella Nuevamente Nuevamente ¿Por qué? Porque Él Esta es la frase Salir con Julia Roberts Fue demasiado para mí Todo el día Estaba seguro Que ella iba a romper conmigo ¿Por qué? Porque yo creía Que no era suficiente para ella Que nunca podía hacerlo Estaba destrozado y arisco Era muy desagradable Así que en lugar de enfrentar La inevitable agonía Y de perderla Fui yo quien rompió Con la hermosa y brillante Julia Roberts Uno De audacity amigo Y dos Nuevamente Este es uno De los Este es un eslabón De la larga cadena De Matthew Perry Terminando con sus parejas Porque Tiene miedo al rechazo Y abandono Ella Incluso habría empezado A considerar la posibilidad De vivir En uno de los barrios bajos Con un chico salido De la televisión Y ese chico de la tele Ahora está rompiendo con ella Soy incapaz De describir La mirada de confusión Que había en su rostro Porque es Julia Roberts Julia Roberts Pues bueno ¿Qué año es? ¿El 97? El No, esto era el 2000 No 98 creo que Ya Si es el 98 Es la Julia Roberts De la voz de mejor amigo Erin No Erin Brockovich En su más adelante Erin Creo que es como del 2000 Pero ella estaba con Benjamin Brad La Julia Roberts Si Si el 98 Es la Julia Roberts Si no estoy equivocada Imagínate Esa Julia Roberts Con el pelo salvaje Ondulado Heavy Y te deja Matthew Perry Te deja Matthew Perry Pero igual acá Él Francamente Lo que te está contando Es que era un huevo Muy inseguro Absolutamente Y que increíble Que el loco más inseguro Esté con una mina Tan segura como Julia Roberts Julia Roberts ¿Cuántas veces hemos dicho Julia Roberts? Julia Roberts También el decir Que en el libro Más super Julia Roberts Varias veces Que es como Si yo No hubiese rompido Con Julia Roberts Ahora estaría Erin Estaría casado Con dos hijos Ah porque Eso también Ya dijimos las tres cosas Como que son sus patitas Bueno Sus muletillas son Que él estaría casado Con dos hijos Y la otra cosa que tiene Es que Has vivido Y comprado Como ocho casas distintas Y todas las casas Tienen que tener Vista al mar Porque tiene una obsesión Con la vista al mar Entonces es como Si yo siguiera con Si yo no hubiera Pateado a Trisha Fisher Ahora estaría casado Y tendría dos hijos Y estaría viendo La vista al mar Si no hubiera terminado Con Julia Roberts Amigo Julia Roberts Está en México Amigo Julia Roberts Te hubiese pateado Probablemente unos años después Porque se metió Con Benjamin Brat Como ¿Por qué tú crees Que seguiría contigo? Como puede ser que sí Puede ser que no Nadie lo sabe Y lo otro que tiene Lo vamos a decir ahora Lo digo el tiro Lo de la copeca Lo otro es como En una instancia Bueno en general Habla se con todo el mundo Pero voy a contar esto así Yo creo que es muy volada De persona que sufrió la adicción Obviamente Pero también es como amigo Tú no lo estás Tus problemas Hay People are dying Hay gente muriendo De hambre en África Es como Güven Él va Fue como un día A la copeca No es la copeca Pero fue un día A la benzinera A cargar no sé qué cosa O a limpiar no sé qué cosa Y vio al caballero Que le estaba haciendo El trabajo Y dice como Yo cambiaría en un segundo Mi vida con este hombre Porque yo no sé Lo que es el amor Y él debe saber Lo que es el amor Porque mi vida es un Y es como weón No sabes Lo que está viviendo Esa persona Como literal Esa persona también Puede ser una adicta Y no lo sabes O puede tener otro tipo De problema Porque también se habla Como soy un pobre niño privilegiado Un pobre hombre privilegiado Los ricos también lloran Los ricos también lloran Claro Ahora yo creo que Busca empatía Un poco con él Sí, todo el rato Pero no me hace ser empática Con él Toda esta cuestión Bueno, sigamos Vamos al capítulo 6 Donde él habla mucho De su amistad con Bruce Willis I'm Batman I'm Batman Bueno, si ustedes no lo sabían O también nuevamente Se preguntaron Por qué Bruce Willis salió En una de las temporadas ¿Acaso Chandler se trajo Todo el mundo? Se consigue Faltó la buena Salma Hayek La dura ¿Por qué no está Salma Hayek en France? Bueno, en las temporadas Más adelante Rachel pololea Con un gallo Que era Papá de una polola De Ross Sí, sí Qué bueno Era muy bueno el papel De Bruce Estaba mino Bruce Willis En esa época Muy mino Hasta el día de hoy Lo es Bruce Willis Había Trabajado en una película Que se llama Mi vecino el asesino Con Matthew Perry Tampoco me acuerdo De esa película Me acuerdo del póster Siempre me acuerdo del póster Si ustedes se preguntan De qué será de la película Matthew Perry Es un hombre normal Que vive en un barrio Y Bruce Willis es un asesino Y se va a vivir Al lado de él Y viven De sopilantes aventuras Por eso se llama Mi vecino el asesino Año 2000 Año 2000 Y todo este capítulo Se trata de Como Él está en la cúpida Igual un poco De Friends Y No le está yendo Tan bien en el cine Pero Esta es como La película Con la que logró Hacer algo Matthew Empieza como A ver a Bruce Willis Como un ejemplo A seguir Y haciendo como Un paralelo Con otras figuras De las cuales hemos leído El libro Nosotros Sentí que era como Will Smith Viendo a Tom Cruise Yo quiero ser así Ya Lo mismo pasó acá Con Chandler Chandler mirando A Bruce Willis Diciendo como Quiero Como Es el hueón Que quiero ser Me quiero transformar En este loco Claro Exactamente Y efectivamente También con esta película Que incluso lograron Una segunda parte Es También salía La Amanda Pitt La Amanda Pitt Verdad No me acuerdo Ver la visto ya Yo tengo recuerdos De ver como El trailer Y el póster No si aquí Estoy viendo el póster Tampoco lo recordabas Bueno No eres muy fan De Matthew Perrier De la filmografía No Es que en verdad No sé si Como decía Y tú Bueno antes de grabar Parece que lo comentábamos Esto de que Finalmente la que tuvo Una gran carrera Y como gran filmografía Y más cosas Es la Jennifer Aniston Tipo Los demás hicieron cosas Y uno se acuerda De ciertas cosas Y uno se acuerda de alguno Claro Cuando tú No sé La Lisa Goodrow I invented post-its ¿Cómo se llamaba esa? Romy Michelle Y su reunión High School Reunion Exacto Película así Que buena esa película Felícula así Absurda O que es la directora De ECA Claro Claro Que es mucho más adelante Pero bueno También acá te encuentras Un poco como Los beneficios De seguir en Friends Y como que todos quieren Que le está yendo increíble Así es Y que aquí empiezan también Como a negociar En masa El tema de las lucas Y se viene lo del millón de dólares Claro Que todos lo sabemos Entonces para qué Lo vamos a contar más en detalle Sin verdad Pueden ir a escuchar El otro podcast de Friends Que está en detalle Cuando se unieron todos Exacto Sindicato de Friends Y aquí También pasemos A otro aspecto romántico De la vida de Matthew Perry Porque se pone a polarear Con una persona Que no nombra Pero spoiler alert Es Lizzy Kaplan Así es ¿Quién es Lizzy Kaplan? Es una actriz Quien bien dijo Tamara Yañez hace un rato Quien en Mean Girls Interpreta a Janet Janet Que es como la que convence A Lindsay Lohan De echarse a Regina George Janet Janet Épico personaje El punto está En que Matthew Perry Te da con Nombre y apellido Te contó Cómo perdió La virginidad Trisha Fisher Y aquí tú notas Que hay Algo raro Un resentimiento Una cosa poca Porque No nombrar A la polola Que tuvo O la pareja Y hasta alturas Porque polola Siento que es como Muy poquito Durante seis años Feo Fea la cuestión Sí Y bueno Él No dice Como Tamara Comentaba No está el nombre De él Y cuenta que Se pusieron a pololiar Cuando ella tenía Veintitrés años De hecho la conoció En su fiesta de cumpleaños De veintitrés ¿Cómo llegó ahí? Nadie sabe Pero llegó Llegó Chandler de France Al cumpleaños De Lizzy Kaplan A sus veintitrés añitos Y él tenía Treinta y seis Y él explicó También Que durante estos seis años Que estuvieron juntos Sí, sí, sí Por supuesto que él acá Entraba y salía de rehabilitación Como que no fue un Un periodo fácil No, para nada Sino que él estaba Constantemente Yendo y saliendo Y cuenta también Un episodio Donde él pretendía Predirle matrimonio a ella Sí Resulta que él En toda esta cuestión Que ya lo hemos dejado bien claro En que él es muy inseguro Y todo esto Él pensaba que Con esta niña tan joven Y tan bonita Simplemente iba a ser Como casi un touch and go O una pareja Como para tener sexo Y nada más Claro, porque además Él tenía treinta y seis Cuando la conoció Exacto Y era muy como Decís tú Casi como Que esto se transformó Del touch and go Al amor Exacto Entonces para cuando ellos Ya llevaban cuatro años No sé muy bien Si era un aniversario Un cumpleaños En la Navidad era En la Navidad Sí Él decidió Que le iba a pedir matrimonio Y la manera en que Le iba a pedir matrimonio Era con mandar A hacer un cuadro En el cual Iba a estar caracterizada Ella Iba a estar muy caracterizado Él como con sus poleras Sobre poleras Leyendo como Sports Illustrated Bla 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 Y que a esas alturas Ellos en total Habían intercambiado Algo así como Ciento setenta No, mil setecientos Mil setecientos Mil setecientos y tantos Mil setecientos y tantos Como mensaje de texto Entonces En la pintura Iba a ver un corazón Por cada mensaje de texto Entonces Él le iba a regalar Él le iba a entregar esto Y cuando ella se emocionara Bla 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 Le iba a pedir matrimonio Y resulta que le entrega El cuadro Pero como que No le pidió matrimonio Y después tuvieron Dos años más De pareja Y nunca le pidió matrimonio Y era porque Y te dicen en el libro Que es porque Él sintió que El momento fue Este como Gran momento romántico Y ahí tú decís Como huevo No se trata de eso Como que se pasó Se pasó Como que ya fue Ya no le podía Volver la misma Nunca Y eventualmente Vuelven con esta misma Como cuestión Y él Acusa A la A su pareja Porque como no la nombra De que Él Él siente que ella No quería que él estuviera bien Porque cuando él está bien Empiezan a tener como problemas Y él La acusa como de decir Como Tú querís que ella esté mal Porque así tú vayas a pensar De que Así yo voy a ser solamente tuyo Y fue Muy muy feo Y eventualmente terminan Pero como que Continúan como Hablando Y como más Y en todo el libro Te va como haciendo Un salto Como temporal Para decirte En qué terminó la relación Por así decirlo Bueno igual Y que por supuesto Decir que se imaginaba En una casa con dos hijos Exacto Y después Va y te dice Como Bueno Eventualmente yo Me ofrecieron un papel En El West End Que es como el Broadway De Inglaterra Entonces él viajó A Londres Y él sabe que Lizzie estaba viviendo allá Y la invita Y le dice como Hola Le mando un mail Así como Hola ¿Qué te parece Si es que venía a verme? ¿Cachai? Voy a estrenar esta obra Por favor Ven a verme Y ella como muy Oye ese día no puedo No sé qué Entonces el otro como Bueno pero no es solo una noche ¿Qué te parece otro día? Entonces ella como Ante la insistencia Le dice Mira ¿Sabes lo que pasa? Yo en este momento Estoy en pareja Y de hecho me voy a casar Y considero que No es bueno Que nosotros nos sigamos Como teniendo relación De este sentido Porque en realidad Siento que no hace mal Blah 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 Nunca más le volvió a hablar Tanto así Que no la nombra En su libro Sí No le pone nombre La mujer con la que salí Por seis años Como en ese instante Estaba saliendo Con un tipo británico Y salieron más de Medio año en Londres Y estuvieron como En Londres Y en Los Ángeles Estoy como Fue Y que Cuando le dijo Que estaban Engaged Le dijo que había sido Como súper Como él escribe Que había sido súper duro Pa' él Pa' él Haberse dado cuenta Que ella se iba a casar Y que Está Está feliz De que ella sea feliz Claro ¿Cachai? Y que le deseaba Le deseaba como Lo mejor Lo mejor Pero claramente Igual no se pica O sea Para que no la nombrí Claro Y contí Todos los detalles Para que todas sepamos Todo es lo que leemos El libro Sepamos quién es la persona Pero no No la justificai Con un nombre Sí Igual Jevi que el Wons Como que no haya hecho La pregunta Súper heavy No y como Ya pasó Era como Ya pasó el momento Ese fue el momento Más romano Ese es mi culpa De romanticismo Cualquier otra cosa Es como Me estáis weando Sí Oye Oye ya estamos entrando Casi como En la recta final Del libro Porque bueno Podríamos hacer Una recapitulación De los De los interludios Lo hemos vuelto Porque contamos De que se había encerrado Por el tema De la recuperación De la colonoscopía Así es Bueno Después de eso Te dice por ejemplo De que Está hablando Con un Adam Sobre una Una película Y yo al tiro Pensé Adam Perry No Adam Sandler O sea Matthew Perry Conoce a Adam Sandler No Es el director De la película Don't Look Up Sí porque Él iba a salir En la película Exactamente Y tuvo que Porque justo Como coincidió El tema De la operación Exacto Y este tema Con la película Exacto Entonces Básicamente Todos estos Preludios No Interludios Interludios Se tratan de eso Como de pequeñas anécdotas En las cuales Él te está contando Como Oye A raíz De esta colonoscopía Me pasó esto Entonces Desde el capítulo 8 Hasta el capítulo 10 Más o menos Son una seguidilla De ejemplos Y Idas y venidas De su adicción Entonces No tiene nada Muy como Tecito Por así decirlo En realidad Es bien duro De leerlo Porque lo pasó Súper mal Era esta cuestión De como Ver que su carrera No estaba yendo De ninguna parte De que igual Salía de los medios Volvía a la adicción Lo volvían a meter A tratamiento Salía del tratamiento Estaba limpia Una temporada Volvía con la misma cuestión Y además Bueno Justo Le pasó también El tema Lo del corazón Porque una cosa Es la colonoscopía Y la otra cosa Es que como Él Justo como decía Tamara Estaba El tema De fumar Y también Siguió mezclando cosas Causó de que Él estuviese cinco minutos Le dio como un ataque Como un paro Como un paro Y estuvo cinco minutos Sin que el corazón Le latiera Y le quebraron Los ¿Cómo se llama aquí? Las costillas Para hacerle el PCR Como la recuperación La recuperación Sí Y ese también es como Otra segunda llamada De atención Como de Bueno En serio Really Y ya para el último Ya estamos casi En el final ¿Cierto? Sí En esta parte Bueno También él Empezó a aparecer Entre medio Entre que terminó Friends Sí En otra serie Por ejemplo En Estudios 60 On the Sunset Street Donde finalmente Él dice que tampoco Su carrera despegó Tanto como lo esperaban Él pensó que A diferencia de sus otros amigos Dijo ya ok Sabes que No me está yendo bien En el cine Me voy a dedicar A hacer tele En un momento En que la tele Estaba como empezando A hacer esta cuestión Como el Iba a decir La Golden Shower No es la Golden Shower Su Goldenera ¿Cachai? Como Los Sopranos No sé qué Bla 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 Él dijo ya me voy a dedicar A hacer tele Y resulta que Estaba como esta maldición De que Matthew Perry No tiene un programa Que dure más de una temporada Ajá ¿Cachai? Entonces Agustín Igual lo empezó a frustrar Más encima Los medios No fueron simpáticos con él Y más encima Estaba toda esta cuestión De como La maldición de Friends Que era como La maldición de Seinfeld También En este caso Era como Este huevo No logra sacar Ninguna cosa Entonces En el paralelo Sigue con esto De las adicciones Y ya para el final Del libro Lo que te está contando Es como Ok Estos momentos ¿Cachai? Este loco gastó Nueve millones de dólares Aproximado En sus rehabilitaciones Así es Y es brígido Que toda esa plata Me parece heavy Es mucha plata Si es mucha Mucha plata Y el punto es que Él mismo dice Que él ha hecho Tanta rehabilitación Ha ido a tantos Distintos tratamientos De hecho Fue estos rehabilitamientos En Suiza Como lugares Onda De ultra lujo Que el punto está En que él siente que Ya se la sabe De memoria Entonces cuando va nuevamente Ya sabe Cómo funcionan Ya saben Lo que le van a decir Ya saben Como las actividades La Que era lo que hicimos Con Mindy La palabra Dinámicas Que ya se la sabe De memoria Entonces Él piensa Que ya casi Que es inmune A la rehabilitación Y ve Que al mismo tiempo Puede mentir Como puede engañarlos Y ahí Hace el salto A lo que Como partió el libro Que cuando le viene Este dolor Que es por esta Por esta explosión Del colon Lo que le pasa Es que efectivamente Claro Puede ser efectivo Que los del hospital Que no querían dejar Que se fuera al hospital Solo Es por eso Porque podría haber estado mintido Aparte que igual es actor Entonces como El huevo no está actuando Está actuando Porque es adicto Y viene la conclusión Del libro Yo creo ya O sea Nos falta el capítulo 11 Anne Batman ¿Se acuerdan que él dice Anne Batman? Bueno Sí Aquí lo que él hace también Es compararse un poco Con este personaje De Bruce Wayne Que es un millonario Filántropo Solo Claro Que no tiene hijos ¿Cachai? Que mira su pasado Con nostalgia Así es Mucho trauma Mucho trauma Mucho trauma Y por eso dice Que él es Batman Así es Pero es Robert Pattinson Lo sabe Something in the way Y su conclusión De todo esto Es decir De que él No está buscando Con esto Ni que le tengan pena Ni que Como revivir su carrera Ni como Contar el tecito Ni ganar lucas Él lo que está haciendo Es contar su historia Para Si Es como Si puedo salvar A una persona ¿Cachai? Claro Es como ayudar A la gente Que tiene adicciones Exacto Hay como También Que Está la fama ¿Cachai? Pero que en cualquier parte Puedes tener a alguien con adicción Exactamente Y bueno Aquí estábamos también con Tamara Contándoles Tal como le dijo al inicio Como estos tres pilares De lo que Puedes sacar de conclusiones Del libro Este loco Que por un lado Tiene un tema Con el abandono Por lo de los papás Así es Que también tiene un tema De desconfianza Mucha Y por eso Nunca concreta Con una relación Exacto Y Nos faltó uno Lo de la adicción Claro Que es por esta cuestión De que De que es chico Claro De que era una Básicamente Que él nunca tuvo Una oportunidad De no ser adicto Que tenía una predisposición A la adicción Exactamente Así que eso Con eso ya vamos cerrando Sí Vamos a La nota mica La nota mica Bueno No dijimos Que está sobrio Actualmente Au Sí Ahí te pegaste En el codo ¿Cachá cuando uno Se pega en el codo Y te sale como Esa acusión eléctrica Todo el brazo Como que alguien Me explique Por qué pasa eso Que uno se pega En un puto En el codo Sí Tiene que haber Algún nervio Y te da un Electricidad Pero bueno Dale Me pasa lo siguiente Dile No quiero decir Oh me arruinó A Chandler Así como que Estaba ahí diciendo tú Pero creo que Matthew Perry Es menos simpático De lo que me imaginaba Sí Sí Pero por qué Es menos simpático De lo que imaginaba Porque también Es un tipo Que ha vivido Con muchos demonios Por 30 años ¿Cachá? Y entonces Siento que Es imposible Idealizar Cosa que uno hace Idealizar Y pensar Que esos personajes Que uno tanto quiere Y con los que uno creció Bueno yo crecí Viendo Friends Aprendí inglés Viendo Friends ¿Cachá? Y entonces Para uno Para la mayoría De los millennials Es una serie Demasiado icónica Así es Que te acompañó Por mucho tiempo Entonces Cuesta no idealizar La persona Absolutamente O separar un poco Esta obra De Del actor ¿Cachai? Ah Claro A mí personalmente Lo que me pasa Con Matthew Es el hecho De que Yo Hasta cierto punto Podría separarlo Y decir Porque Uno lo ve Y dice Ok no es Chandler Pero el punto está En que Él se ha encargado De decir Que él es Chandler ¿Cachai? De que él se comporta Como Chandler Durante todo el libro Te está diciendo Como Desde muy chico Yo sabía que estaba O te dice Como Eso que hice Cuando era chico Eso fue tan Chandler ¿Cachai? Eso es un Chandlerismo Y tú como Deja De ponerme esa narrativa En que tú eres Chandler Te mata a Chandler Chandler está casado Con Mónica Con dos hijos Con los dos hijos Que podría haber tenido Con el listo Hans ¿Cachai? Claro Pero por otro lado Uno No se olvida Que no tienes que olvidarte Que la importancia acá Es el tema De la adicción ¿Cachai? Absolutamente Que él te cuente Esta transbambalina Y este Estos demonios Con los que cargaba Por años Así es En esta serie ¿Cachai? Y en la vida Y que escondió Del ojo público Y que ahora Te lo estaba mostrando Quizá igual Hubiese tenido Mucho más impacto Si es que hubiese sido Más cercano A no sé Los años Donde él Era más relevante El punto Es que quizá En esos años No estaba Listo Para contar la historia Uno O dos Sanarse Por completo Porque recién Tiene 52 años O 53 Y ahora está Entrando en la sobriedad ¿Cachai? Y no olvidar Imagínense En esta época Donde uno sabe Que no debe hablar Del cuerpo De otra persona Lo seguimos haciendo O se sigue haciendo Imagínate En esa época Yo tengo recuerdos Yo tengo recuerdos De la gente comentando Diciendo Conche Tu madre Que le vas a Chandler De una temporada A la otra Sí Como Ay que está cagado Ay no sé qué Y tú igual que Eso es algo que hacemos Yo creo que El tema del no comentar El cuerpo del otro Creo que está cada vez Más normalizado Con el tema del peso Pero no Con el tema De ponte tú las arrugas Por eso usted dice Oh que está cagado Que sí Está más fiesco Está más hinchado ¿Cachai? Como Pero no hay que olvidarse Claro Como dice Tami No opinar del resto Y su cuerpo Yo creo que Y que ahí más encima Él le gatillaba Porque él tiene Esa misma cuestión Él todo el tiempo Se está comparando Con otras personas Él siempre está hablando De el cuerpo De otras personas Y se entiende Más no lo comparto Entonces por ende No lo justifico Pero te lo entiendo Yo creo que uno Empatía O sea Busca y empatía Me pasa la diferencia Del libro de la Janet Sí Que uno Te cuenta la Janet La historia Como con ese humor Que es una historia Fuerte Eso te iba a decir yo Gracias Cote Una historia fuerte Con humor Sí Pero en este libro Uno está ya Buscando el tecito Pero no sé si es que Me da tanto humor Como Y empatía a la vez Como lo vas a conocer Con el de la Janet Porque es forzado El humor Está todo el rato ¿Sabes cuál es la diferencia? Cuando alguien Quiere tratar de ser Chandler No Es cuando alguien Gracioso En este caso Es la Janet Que te tira una talla Que puede ser humor negro Si quieres verlo Porque ella es graciosa Entonces le sale chistoso Entonces tú estás ahí como No me debería estar riendo De esto Porque no corresponde Pero te cagas de la risa Porque está bueno el chiste ¿Cachai? Matthew está todo el rato Tirando tallas Y tú es como Amigo No es gracioso Por favor Basta No es el momento Se está muriendo tu papá Como ¿Cachai? Estamos en un funeral No cuente ese chiste Ahí está la diferencia De alguien que está tratando De ser gracioso Y a la fuerza Te está metiendo un chiste Con alguien que es Gracioso de por sí Tira un chiste nomás O dijo algo que es gracioso Ahora Bueno no con esto Quiere decir que el guau No es chistoso No Finalmente Él es un actor Que tiene talento Y por algo hizo El personaje que hizo ¿Cachai? Y no encuentro que sea Un mal libro Ni que haya perdido Mi tiempo Pero no me gustó Tanto como otros Por ejemplo Claro Es como esa es mi Mi apreciación final ¿Qué nota le pones? ¿Qué nota le ponemos? No sé tú Un 6 ¿Sí? 5-5-6 Ya empezaste 5-7 3 medio 5-7 Yo le voy a poner un 5 Ya Por lo mismo que dije anteriormente No es la peor cosa Me entretuve harto Bueno Sí me llevé sorpresa O sea Saber que Fue amigo de River Saber que anduvo con la lista Yo así como ¿What? Como ¿Por qué esta gente? ¿Por qué esta...? Yo no me acordaba Lo de Julia Roberts Ponte tú Sí pero Netamente porque Todo el mundo lo habló Para la reunión Por ejemplo Y ahí me acordé Ah claro ¿Cachai? Como que eran esas cosas Que se hablaban Yo sabía lo de la apuesta De antes Porque Bruce Willis Lo había comentado Bueno Y por qué uno Uno se preguntaba Por qué en la reunión Chandler hablaba tan lento Estaba raro Es porque había pasado Todo esto que les contamos Que el hueón estuvo A punto de morirse Entonces toda esa gente Que estuvo diciendo Como Ay el hueón Fue curado Está drogado No sé qué Amigo Venía sobreviviendo De la explosión de su colon Exacto Literal Literal Estuvo en coma ¿Cachai? Dos semanas Bueno y creo que también Es un poco lo que pasó Con el protagonista De Black Panther Quien falleció Que te acuerdas Que él hizo una aparición Y todo Ay está súper flaco Está cagado La droga No sé qué Y el compadre Tenía cáncer Y murió Y estaba con un cáncer Muy avanzado Por eso la importancia De no hablar Del cuerpo O de hacer como Comentarios Exacto Porque tú no sabes Porque ahora se sabe Qué es lo que pasaba Ay después Me encanta esa justificación Que dicen Ay pero debería ¿Por qué? ¿Por qué te tienen que decir? Sí se ve raro Perfecto Que te sorprenda Pero no lo comentes No tirisca acá No hagas esas cosas Eso es mi comentario Ay 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 Y en eso Vamos a hacer mierda De Cristian de la Fuente En el próximo capítulo Bueno Y el próximo capítulo De este podcast Hablaremos sobre Caliente Apasionado Y legal De Cristian de la Fuente Ahí Federico Sí no sé si tiene Lariño Le pone ahora Le entrego algo A Cristian de la Fuente Me pone al ghostwriter Al tío Pero bien chiquitito Bien chiquito Pero no me la pone Actor internacional De Dancing with the Stars No porque Que amo Leresta guá Te amo Tamara Taya Ñez Eres la mejor Yo te amo Aidee Por habermelo traído Aidee Si encontráis otra copia Igual tráeselo a la Cote La próxima Cómpralo Cómpralo Porque yo sé que había Una pura copia Es una reliquia Pero Aidee por favor Compra otra copia Para que la Cote tenga la suya Si algún día conocemos A Cristian de la Fuente Para que nos la autografí Reliquias Así que bueno Tamara Con esto nos encontramos Bueno yo creo que la próxima semana Porque nos atrasamos unos días En este podcast Así que aquí soon Nos encontramos para Caliente Apasionado Y legal Nos vemos en el próximo capítulo Mix Bye Mix 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 Mix